¿Cómo están? Ayer no podía dormir porque me quedé con la intriga de querer entender mejor la última pregunta que me hizo el joven que estaba sentado allá en el ángulo, pero no sé si vino hoy para entender exactamente entonces, no ha venido, cuál era la, entender mejor la dificultad que colocó en entender este último punto de que se podría pensar que debe ser tan difícil, debe tener tantas consecuencias, retirar la posición femenina del lugar en que se encuentra, consecuencias muy amplias, un impacto muy amplio en una serie de otras jerarquías que posiblemente se apoyen y sean subsidiarias o sean, repliquen la primera jerarquía, la primera escena de apropiación, de diferencial de prestigio y de poder que es como es la escena de género en una escala filogenética, en una escala de una historia tan larga como la historia de la especie, como estábamos diciendo, como lo parecen decir, lo parecen probar esos episodios míticos que están ahí narrados de una forma muy compacta, en una cantidad muy grande de mitologías, de pueblos, en casos muy dispersos en el planeta, incluyendo el propio Génesis, como todo lo que hablamos al final, ¿no? Entonces ese pequeño episodio mítico que parece ser, que probablemente sea un episodio histórico, ¿no? En el proceso de humanización, en el proceso de tránsito, ¿no? De la animalidad a la humanidad. Y también en la escala ontogenética, o sea, cada ser, cada individuo, cuando emerge en sociedad, en el interior del contexto familiar, emerge también a una escena marcada por la asimetría. O sea, la escena familiar es una escena asimétrica, patriarcal, ¿no? Con sus variaciones, con sus nuevas formas inclusive, pero... Por lo menos dentro de un imaginario arcaico, pautada por un diferencial de valor, ¿no? En los personajes de esa escena familiar. Entonces, ese aprendizaje de poder, de subordinación, de dominación, es un aprendizaje que muy probablemente todos los seres humanos lo hagamos en la escena de género, y que después se transpone a las otras escenas, ¿no? La racial, que es muy semejante en su estructura, ¿no? Porque en realidad género y raza son análogos en la estructura de producción de la diferencia racial y la diferencia de género. La raza en un tiempo mucho más corto, ¿no? En un tiempo de 500 años, en el momento de la conquista y la colonización, cuando la raza, como la conocemos hoy, no la diferencia, no la diferencia civilizatoria, no la xenofobia, no el clash, digamos, el antagonismo civilizatorio, pero la raza, como una forma de atribuir a la biología una desigualdad, que eso es lo que es la raza, es la biologización de la desigualdad. Y el género es exactamente lo mismo, es la biologización de una desigualdad, de apariencia, ¿no? Entonces tienen una estructura muy semejante, pero en un caso con una historia mucho más larga, en mi comprensión, aunque como mencioné hay un debate, ¿no? Existe un debate, o sea, hay una parte del feminismo decolonial que afirma que el género también tiene 500 años, también es colonial, y no existía patriarcado, que en mi vocabulario son sinónimos, patriarcado y género. O sea, creo que la humanidad no conoce una forma de estar en el género hasta el momento que no sea patriarcal. Inclusive dentro del feminismo hoy hay un grupo grande, creciente de personas que afirma que no deberíamos hablar de género. No sé si conocen esto, si ha llegado hasta aquí ese debate de que el género, digamos, es una invención, inclusive es una lectura interesada, patriarcal del cuerpo, y lo es, ¿no? Porque de la misma forma que la raza, el género, es una forma de pensar que una diferencia que es biológica crea una asimetría, o sea, es la base de una asimetría, de una desigualdad, que fundamenta una desigualdad, igual que la raza. Entonces hay personas, hay un grupo dentro del feminismo decolonial que también dice que, y no solo decolonial, porque ahí tenemos inclusive Judith Butler, que no es parte del movimiento decolonial o del feminismo no blanco, pero una serie de autores que hablan, que dicen, que afirman que hablar de género ratifica, consolida un binarismo que no deberíamos trabajar para consolidar. Yo estoy en desacuerdo con eso, porque generar un concepto, una categoría como género, como les expliqué ayer, fue un gran esfuerzo en el pensamiento feminista, o sea, entender que hay algo que no es de la naturaleza, que no es una determinación, en el género justamente, ¿no?, nos aparta de un pensamiento, de un cuerpo determinante, de una biología determinante, por lo tanto, ahí se da un enorme paso, y si bien es una invención, si bien no es una invención arbitraria, es una categoría construida sobre los cuerpos, para leer los cuerpos, para atribuir un lugar a los cuerpos. Por lo tanto, de cierta forma ejerce una cierta violencia, ¿no?, a todos aquellos que no acatan esta lectura de los cuerpos. De cualquier forma, hablarla nos permite a nosotros hacer una crítica de la desigualdad, hacer una crítica de la jerarquía. Y me remite a una situación en la que se ve esto mucho más fácilmente, en esa discusión, no sé si quizás, si no lo han visto en algún momento, les llegará esa crítica, que no hablemos de género, porque género es como una categoría medio deslavada, medio apolítica, o sea que estabiliza una creencia que en realidad ha hecho ya mucho daño. Entonces, eso está dando vueltas por ahí. He recibido críticas de ese grupo de autoras, por ejemplo, el grupo de Glefas, no sé si conocen, de feminismo crítico, de feminismo no blanco, de feminismo latinoamericano. No somos amigas, pero siempre hay un debate en este sentido, de que critican el uso de la palabra género, yo la uso. Y la forma que tengo de contraargumentar contra esa crítica es justamente usando de nuevo la analogía con la raza, que para mí he pensado simultáneamente los dos temas a lo largo del tiempo y me ha sido muy útil, porque tienen una estructura semejante, la raza y el género. Son históricos, son creaciones históricas y son creaciones para la dominación, eso no hay ninguna duda, para la extracción de valor no reconocido, o sea, para la extracción de valor no remunerado, o sea, ambas dos sirven de la misma forma. Los productos y saberes que emanan de ciertos cuerpos, sea los cuerpos racializados como los cuerpos feminizados, son saberes y productos que tienen menos valor, o sea, a los cuales se puede apropiarse por medio de una menor remuneración, de un menor reconocimiento, etc. Y eso es el efecto de la raza, y ese es el efecto del género, que son herramientas fundamentales de la dominación. A esto vamos a volver y si quieren también lo conversamos. Pero cuando comenzamos en Brasil la lucha por las cuotas, o sea, la lucha por la reserva de cupos para estudiantes negros en la universidad, y para el ingreso, para las acciones afirmativas que permitirían a los estudiantes indígenas, porque piensen, por ejemplo, en un país como Brasil, no es que tenga en proporción con la población total una población gigantesca de estudiantes indígenas, de indígenas, porque la proporción en Brasil de indígenas por la población total de la nación es menor que en la Argentina. Es un dato muy raro, por eso lo digo, porque en Argentina la proporción de población indígena por los censos es mayor que la población brasileña, en términos relativos con la población total. Pero sí tiene una gran diversidad, una gran diversidad de pueblos, una gran diversidad de lenguas, una gran diversidad de pueblos, eso sí es muy alta, más alta en todo el continente. Pero son grupos pequeños. O sea, parece más con la situación colombiana, pero Brasil tiene la máxima diversidad de pueblos. Y en números absolutos, naturalmente, por el número de la población, son muchos, son poco menos de un millón de indígenas. Entonces, cuando hicimos la lucha por las acciones afirmativas en la universidad, que es una universidad blanca, después, dando antropología, enseñando antropología durante 20 años, después de 20 años de dar clases de antropología, un día después del proceso de las cuotas, se abrió la puerta y por primera vez en mi vida de profesora, entró un estudiante indígena, un estudiante terena, que es de una población de Mato Grosso, a mi clase. Y fue un gran impacto. Mientras tanto, en México, naturalmente en Bolivia, en Guatemala, en los otros países, es usual un indígena, indígenas como indígenas, sentarse en las clases de la universidad. Y en Brasil, no. Brasil es una universidad muy blanca, muy segregada, muy racista. Entonces, con ese proceso, que fue un proceso bárbaro, o sea, una página de la historia brasileña, tengo muchísimo orgullo al hablar de eso. Uno de los argumentos que antagonizaron la propuesta, y fueron muchos, porque tocar la universidad, o sea, tocar el corredor que es la universidad, y que es el corredor por el que hay que transitar para llegar a las oficinas donde se decide el destino de los recursos de la nación. Por la universidad, se llega, es como un corredor por el que se llega al poder, a la autoridad burocrática, o sea, las posiciones de las personas que ocupan esas oficinas y toman las decisiones que distribuyen los recursos de la nación entera. Entonces, tocarla fue, realmente hizo saltar a las élites, que son las que se reproducen en el ámbito universitario, y aquí también, ¿no? O sea, países, los nuestros, América Latina, en los cuales la raza no está nombrada. O sea, no podemos hablar del tema género sin hablar del tema racismo, no podemos hablar de nuestros temas feministas sin hablar de la cuestión de la raza y del racismo. El feminismo que no habla del racismo es un feminismo, como dije ayer, blanco, institucional, acomodado, eurocéntrico, que no se sitúa en nuestro horizonte, que no se sitúa en nuestro medio, que no se sitúa donde realmente estamos, que no mira alrededor de nuestra realidad como ella es, que piensa que está en Europa, que piensa que es posible pensar las cuestiones de la mujer como si no estuviéramos aquí, y no es posible. Yo no lo creo. Entonces, cuando empezamos con esa lucha, el principal argumento, hasta el último momento, hasta que se gana en la Corte Suprema la constitucionalidad de la medida de cuotas, porque fue un largo proceso de varios años, hasta que llega a la Corte Suprema un proceso por, hablando, diciendo que esta propuesta, es una sigla en portugués, hiere el precepto constitucional. No es la misma proceso por anticonstitucionalidad, es una de otro tipo, pero que es precepto que hiere el principio constitucional de igualdad. Y el argumento final, después de muchísimos argumentos intentando bloquear esta medida, fuimos derrumbándolos todos, el último es que no se debe nombrar la raza en la ley, que es equivalente al decir que no deberíamos hablar de género, o sea, no debemos hablar de raza, porque hablar de raza consolida una invención que sirve para discriminar. Entonces, ese es un tema muy interesante que sirve para entender por qué algunas categorías que han sido inventadas para la discriminación, que han sido inventadas para la exclusión, para la expropiación, tenemos que nombrarlas, porque si no, no podemos realizar las luchas contra aquello que producen. Es una trampa, claro que lo es, ¿no? Pero es una trampa indispensable por la que es necesario pasar para después abolir. No se puede no nombrar para que no exista, porque al no nombrar justamente existe. Esa ha sido la estrategia de nuestras élites, élites, élites se dice en portugués, por eso me sale el acento del contrario, han sido las estrategias de nuestras élites siempre, no nombrar, porque al nombrar aparece la cuestión. Las cuestiones no nombradas son cuestiones que las élites han todo el tiempo administrado muy bien. Pero el trabajo de los derechos, el trabajo de los derechos humanos, es un trabajo nominativo, o sea, todos los avances de los derechos humanos han sido avances en los nombres, o sea, en la lista de nombres del sufrimiento humano, o sea, en el descubrimiento y la formulación de nombres para aquello que no debería estar ahí. Si observan el proceso, por ejemplo, violencia, hace muy poco tiempo no se ha hablado de la violencia contra las mujeres, ¿no? No se nombraba qué era aquello de una mujer aparecer con un ojo violeta, ¿qué es eso? O sea, bueno, parte de la costumbre, parte de lo... Bueno, es algo que existe, se fue nombrando, hasta que se nombra, por ejemplo, la violencia psicológica, es una cosa de una altísima sofisticación que pasó hace muy poco tiempo, ¿no? Que es algo, como decíamos ayer, el aire que respiramos, o sea, toda la vida, el cotidiano, esa violencia que coloca a cada persona en su lugar, y que impide a esa persona salir del lugar donde el ojo público la coloca, y reproduce esa atribución de lugares y de posiciones a las personas a través de un imaginario no nombrado, que es el aire que respiramos, que es como el aire que respiramos, dicen, el pescado no ve el agua, ¿no? Nosotros no vemos la violencia psicológica hasta que comenzamos a nombrar sus partecitas, cada aspecto de la misma, la violencia moral, varios tipos de violencias, otras que no están nombradas siquiera en las leyes, ¿no? Una que descubrí recientemente, la ley María de la Peña en Brasil, nombra muchísimos tipos de violencia, la convención de Belén de Pará, ¿no? También nombra hasta la violencia financiera, una violencia que no está nombrada, pero sin embargo es absolutamente omnipresente en las sociedades de América Latina y en la violencia alimentar, donde mujeres y hombres, hijos varones, hijas, mujeres, en situación de violencia, no comen lo mismo. O sea, donde el primer plato es para el marido, el primer plato es para los hijos varones y si no hay más, son los que comen carne o son los que comen más carne. Entonces, esa es una violencia material, no nombrada en ninguna de las leyes que conozco, por lo menos, pero es también una violencia simbólica, es una manera de clasificar valor, es una manera de atribuir valor diferencial a las personas por género. Entonces, nombrar. Entonces, si no nombramos el género, mi contraargumento contra esa posición, aunque le encuentro sentido, encuentro su razón, pero al mismo tiempo que si no nombrábamos la raza, no podíamos hacer medidas de acciones afirmativas, de discriminación positiva, ¿no? Porque, como dicen los manuales de las Naciones Unidas, de los derechos humanos, existe una... para corregir la discriminación que reproduce la desigualdad en la historia, es necesario producir una discriminación de sentido contrario. Esa discriminación de sentido contrario se llama discriminación positiva, o sea, discriminar positivamente a aquellos que han tenido, que han sufrido una discriminación negativa anteriormente, y de esa forma, mediante los derechos humanos, mediante las políticas públicas, ir produciendo equidad, o sea, ir corrigiendo las desventajas existentes. Entonces, tenemos que nombrar el género, en mi vocabulario es sinónimo de patriarcado, es un sistema de desigualdad, es un sistema en el que por su biología las personas, las mujeres, son colocadas en una determinada posición de subordinación, y tiene, como contaba ayer, cuando relataba esta casi universalidad, esta universalidad del mito que relata la subordinación femenina, la dominación de las mujeres en un tiempo arcaico, en una profundidad temporal muy grande, debe estar relatando una primera guerra, un primer conflicto, un primer acto de fuerza, ¿no?, de los machos, de aquella horda inicial, ¿no?, cuando entramos en la fase humana, cuando los primates se transforman en humanos, y coincide, coincide muy posiblemente con el momento en que las mujeres son, son disciplinadas y capturadas y confinadas bajo la regla masculina. Entonces, es histórico y es también cotidiano, ese gesto en realidad se reproduce porque es histórico y es histórico porque está narrado en un mito, en una cantidad de mitos, es al mismo tiempo, tiene que, tiene que reforzarse, tiene que actualizarse, tiene que, como norma y como situación de subordinación y como reproducción de la masculinidad como un estatus de mayor prestigio, y mayor autoridad, es necesario reproducirlo cotidianamente para, y es lo que vemos, o sea, la violencia que vemos, la violencia que conocemos es, no es otra cosa que la reproducción cotidiana constante de ese orden, que es un orden político, es uno, estamos hablando de poder, de autoridad, de prestigio, es un orden político, ¿no? Que ese orden político sea mantenido ahí mediante una cierta emocionalidad, una construcción de los afectos, una construcción de los deseos, sí, como todo lo que estábamos hablando ayer, no sé si todo el mundo que está aquí estaba ayer o no, en fin, pero, es un orden político que tiene sus afectos asociados, tiene sus deseos asociados, que no se pueden cambiar muy fácilmente, hay una feminista, tengo su dicho anotado en mi computador, en un lugar que lo puedo encontrar cuando lo busco, no tengo el computador aquí, pero una feminista inglesa que tiene un texto en el que dice algo muy interesante, que no lo he visto dicho otras veces, y que quizás lo hemos descuidado un poco en nuestras luchas, no se puede cambiar el deseo por decreto, y ese es el problema, o sea, es el problema del camino nuestro, o sea, no podemos de un plumazo decir a partir de hoy no siento así, no quiero así, no me interesa esto, no obedezco a esta figura, a esta persona, no me subordino, o sea, hacemos varios gestos que erosionan ese orden, pero por un decreto, como muchas veces intentamos hacerlo, no podemos cambiar nuestro deseo porque nos traiciona, porque entra por la sombra, entra por donde menos lo percibimos y acabamos traicionándonos, sino lo primero que se debe hacer es tomar conciencia de cómo está estructurado el mundo y con infinita paciencia erosionar con la mala práctica, eso es un precepto de los pensadores postestructuralistas, un debate también, el debate de la mala práctica, el debate de las desobediencias capilares, de las desobediencias finas, o sea, posibles, ¿no? de los errores constantes con los cuales vamos desconstruyendo esa pirámide, esa realidad tal como ella es, que nos estructuró la sentimentalidad y que nos estructuró inclusive la cognición, entonces el camino yo creo que es ese camino de los postestructuralistas, del desmonte, de la erosión, de mover el suelo, mover el piso, ¿no? de esa realidad con pequeños temblores, este, si no, de nuevo vamos a producir la separación entre las vanguardias, o sea, aquellos que viven de acuerdo con un, con un libreto, ¿no? y el resto, ¿no? el resto de las personas que no acepta esa catequización, esa misión civilizatoria, y ese distanciamiento entre las vanguardias y la gente en general es, ha sido un error del pasado, ¿no? y es, uno de los problemas que tenemos es no reproducir los errores que ya cometimos y que nos llevamos, que nos llevaron a perder batallas y a fracasos políticos, ¿no? Bueno, entonces, dicho esto, estoy defendiendo la necesidad de nombrar lo que, estas jerarquías y, y encontrar maneras de ultrapasar esa prehistoria patriarcal de la humanidad, como lo llamo en las estructuras elementales de la violencia, digo, todavía estamos en la misma prehistoria patriarcal de la humanidad, o sea, cómo salir de ese lugar, no se puede hacer futurología, ¿no? una gran, una gran diferencia, por ejemplo, entre el, entre la, entre la perspectiva que hoy me parece la más interesante, de la cual yo me alimento y que también, con la cual contribuyo y con la cual dialogo, nunca acatando una teoría como receta, ¿no? Porque lo peor que podemos hacer es acatar vocabularios teóricos como recetas, o sea, aplicarlas a la realidad, o sea, aprender teoría para aplicar teoría, eso no es, eso es lo que se nos enseña en nuestras universidades eurocéntricas, nos enseñan, pero no es lo que, no nos lleva muy lejos esa manera de entender la teoría como recetas, como fórmulas que voy a hacer calzar en ellas la realidad, ¿no? Entonces, dentro de, este, estoy, de repente estoy, estoy hablando y se me está escapando, se me está yendo lo que estaba queriendo decir. Entonces, una de las grandes diferencias entre la perspectiva de la colonialidad, la crítica de la colonialidad y el marxismo, por ejemplo, o sea, a pesar de la crítica, que la crítica de la perspectiva de la colonialidad es una crítica del proceso de la acumulación, o sea, del proyecto, de lo que en mi vocabulario llamo el proyecto histórico del capital, una de las grandes diferencias es esta, ¿no? Que en, en la modalidad marxista del pensamiento crítico hay una imagen de sociedad de llegada, o sea, hay una escena de llegada, o sea, aunque no esté dicho, aunque hablemos de la dialéctica, aunque hablemos de la correlación de fuerzas, de todo lo que hablamos, pero hay una, un diseño de cómo es la sociedad a la que iremos a llegar. O sea, una igual, sin separación entre trabajo manual e intelectual, o sea, donde todo el mundo sea persona, donde el trabajo esté integrado con la vida, no esté alienado, en fin, todo aquello, aquel diseño, aquella escena final, aquella escena que, la verdad, no es otra cosa que también un final evolutivo de la historia. y en la perspectiva que me parece más interesante, que es la mía en el presente, no hay ese diseño de llegada, lo que hay es una forma diaria de abrir brechas en el presente, o sea, de abrir fisuras, un poco, de forma bastante semejante a la perspectiva postestructuralista, o sea, ir desestabilizando lo que hay para ver lo que emerge, para ver lo que emerge. Yo creo que eso es entender el espíritu trágico que es característico de la vida humana, o sea, aprender a vivir en la incerteza, o sea, que es lo más difícil de todo, porque en general los vanguardismos políticos, la vanguardia política proponen certezas, o sea, capturan naturalmente los jóvenes y todos nosotros en algún momento de nuestra vida lo que hemos buscado son certezas, o sea, separar muy bien el bien del mal, separar muy bien la verdad de la mentira, pero es un error, o sea, la verdadera forma de caminar es soportar la ambivalencia, el espíritu trágico, la mezcla del bien con el mal, de la verdad con la mentira y desestructurar aquello que nos hace desmontar, desobedecer, jugar con todo aquello que nos hace sufrir o que hace sufrir a las personas, son dos caminos completamente diferentes, ¿entienden lo que quiero decir? y el feminismo en el que yo creo por lo menos tiene esa política erosionadora de esa desobediencia capilar diaria sin necesidad de la de la decapitación, vamos a decir así, hay momentos en que como Gilek dice, la guillotina tiene que caer sobre el pescuezo y la cabeza tiene que rodar por tierra, o sea, del sistema, del mundo, del patriarca, de lo que sea, pero eso no es algo que se cometen muchos errores si pensamos que vemos con mucha claridad, nunca vemos con demasiada claridad, solo vemos con claridad lo inmediato y la única utopía de la historia es esa incerteza, es esa imprevisibilidad, ¿no? Yo uso mucho en mis textos una película que me encanta que es Matrix, ¿no? Sobre la lucha del bien contra el mal está ahí dada por la lucha entre un personaje que dice que todo es previsible, ¿no? Que todo ya está decidido de antemano y nosotros podemos tener personas a la derecha y a la izquierda que digan que está todo ya entendido y decidido de antemano y el otro personaje que habla de la no programación, ¿no? La fresta de luz, o sea, la luz de indecidible, de imprevisible que tiene la historia todo el tiempo. O sea, la utopía de la historia que nadie nunca consiguió desbarrancar es la utopía de su propio arbitro, de su propia imprevisibilidad, indecidibilidad y libertad. La libertad está ahí. Entonces, no, imposibilidad de la captura, ¿no? De las verdades, de las certezas, de cómo será el mundo, cómo es el mundo que debemos, cómo será el mundo del futuro cuando todas las cosas se pongan en su lugar. Eso es muy, muy peligroso. Muy, muy peligroso. Lleva a autoritarismo del bien que son a veces tan malos como los autoritarismos del mal. Es muy chocante lo que estoy diciendo. Si yo me lo hubiera escuchado decir cuando tenía 20 años, me hubiera hecho aquí mismo en la puerta una marcha así. ¿Qué va a ser? Pero sí creo en lo que estoy diciendo que el espíritu trágico de la historia es lo más importante y para el feminismo es también muy importante por esto de que no se puede modificar los deseos por decreto, sino que tenemos que ir lento, ¿no? hablándonos un poco de nosotras mismas, de nosotros mismos, mostrándole a los hombres cómo son víctimas del mandato de masculinidad. He sido muy atacada dentro del feminismo por eso. También hubo un debate en un momento en México cuando dije que mismo la violación es esta cosa horrenda porque está leída y está sentida dentro de una atmósfera patriarcal. Porque si no viéramos el mundo a partir de un lente es brutal lo que estoy diciendo dentro de un filtro patriarcal la violación sería una agresión física una agresión pero no sería la muerte moral de la violada y de todos sus progenitores hermanos mayores todas aquellas personas que tienen a su cargo en ese imaginario arcaico protegerla. Entonces que la atmósfera patriarcal transforma nos hace hemos entrado que el feminismo ha ingresado se ha curvado a esa atmósfera patriarcal muchas de las formas de la lucha feminista son y del pensamiento a veces son en realidad se encuentran dentro sobre todo del feminismo anglosajón muchísimo son puritanas o sea se encuentran dentro de un ambiente patriarcal y esta cuestión de que la primera víctima del mandato de masculinidad la víctima más infeliz son los hombres son los hombres viven menos no pueden claro viven menos o sea la medida de la vida ya lo dice sufren y no pueden decir que son víctimas o sea el narcisismo masculino que es algo muy inculcado desde chicos como dice Kaja Silberman en su libro maravilloso ese narcisismo masculino hace que el hombre desde muy chico no pueda no pueda tener conciencia de lo que le falta o sea no pueda tenga que obliterar tenga que clausurar tenga que enmascarar silenciar su falta y nosotras las mujeres no o sea entonces ahí hay un sufrimiento eso es evidente no puede llorar no puede quejarse no puede decir al amigo que le parece que la mujer lo está cornamentando no puede no puede una caja tremenda la mujer va a la amiga y le dice ay no sé que llora todo eso o sea tiene formas de relación de amistad de hermandad no tiene honra nosotros las mujeres no tenemos honra es algo tremendo la honra son valores son valores que hacen sufrir inmensamente pero hombre en ese narcisismo masculino no puede ver su propia falta no puede no puede ver su fragilidad o sea la carencia tiene que escenificarse y dramatizarse socialmente ante todos ante los otros como alguien a quien no le falta nada tiene que dramatizar una completud y nosotros las mujeres no necesitamos dramatizar ninguna completud no, no tengo hambre tengo sueños tengo ganas de dar clase todo y demás ¿qué importa? lo que pasa es que cuando estamos en la posición profesoral tenemos que ser o en la posición estatal o en la posición institucional porque esas posiciones son masculinas por una larga historia tan constitución el ADN de la masculinidad aunque en algunos momentos seamos mujeres que ocupemos el estrado ahí sí uno entonces tiene que aprender a ese narcisismo o sea esa simulación de un nada falta esto es una propaganda no 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 me olvide de bajar pero los hombres todo el tiempo desde chiquitos son formados a escenificar esa completud ¿no? que es la potencia que es justamente la potencia ¿no? de la que hablábamos ayer bueno entonces en la clase de hoy pensaba dar una continuidad a lo que una compañera me quería hacer una pregunta a mí me gusta las clases el diálogo el diálogo insta a uno a pensar más se acuerda a uno de decir cosas que se olvidó de decir pero quizás lo dejamos para el final tu pregunta que era importante y que ah era tuya y que hace hablar entonces dejemos una media hora así o un poco más me avisan para las preguntas al final entonces lo que el tema hoy sería continuar ¿qué pasó después? o sea en el primer momento como les expliqué muy rápidamente tuve mi género feliz o sea que donde no había violencia una sociedad con bajísimos niveles de violencia después tuve el encuentro con la violencia de género y que da origen a varios de la mitad prácticamente un poco más del libro las estructuras elementales de la violencia después viene el encuentro con Ciudad Juárez donde donde me doy cuenta que la estructura masculina o sea que el mandato de masculinidad era algo así como un mandato de mafialidad o sea donde la estructura de la masculinidad y su relación con el mundo tiene una analogía es análoga a la a la a la corporación mafiosa y ahí salgo de la la prueba la tributación y la prueba ante los ojos de los pares que estaba en el análisis de la violación en las estructuras elementales de la violencia salgo a aplicar esa lectura a lo que estaba sucediendo en Ciudad Juárez no puede ser probado porque el poder no puede ser observado y como expliqué ayer son evidentemente crímenes del poder cuando ustedes ven crímenes que nunca se resuelven el asesinato de Kennedy es un caso así paradigmático pero hay muchos otros crímenes candela ¿no? crímenes que no se resuelven es porque son crímenes del poder no soy yo que lo digo pero autores que han estudiado la mafia por mucho tiempo y han dicho eso también yo lo cito en mi texto a Yasha por ejemplo un largo trecho de Yasha donde va a decir eso y va a hacer una lista de crímenes nunca resueltos y dice es porque son crímenes de grandes poderes entonces estos crímenes esa 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 corporación ese pacto corporativo que es en un primer momento el pacto corporativo de los hombres la hermandad masculina la cofradía masculina se transpone se transpone muy fácilmente en la hermandad mafiosa y la corporación mafiosa y puede ser leída desde esa perspectiva y no puede ser observada yo no puedo decir que la hipótesis que trazo en la escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez puede ser comprobada no hay ninguna forma porque el poder no puede ser observado o sea el poder es su estrategia principal es la opacidad o sea es el encubrimiento y es los códigos del pacto entre aquellos que comparten poder y que no son transparentes no tienen visibilidad no pueden ser vistos ni mucho menos etnografiados ni mucho menos es muy difícil acceder a lo que está pactado allí y a las formas que tiene ese pacto pero uno puede hacer apuestas o sea cómo debe ser qué debe estar por detrás de una gran cantidad de episodios de una gran cantidad de eventos que están dispersos que son observables que están en los diarios que están en los medios que las personas los cuentan que en el caso de Ciudad Juárez cuerpos que aparecen policías que mezclan evidencias que mezclan cuerpos partes de cuerpos ropas que dicen que un determinado cuerpo está en una tumba está en otra o sea que trabajan constantemente para que no pueda ser no pueda ser es clarificado no pueda ser resuelto un crimen que se desarrolló por una gran cantidad de años por más de una década entonces podemos proponer lecturas de esto esto es lo que yo he hecho y otras personas también como creo que dije aquí hubo muchísimas hipótesis sobre el caso de Ciudad Juárez en el momento que yo estaba trabajando en el año 2006 sobre este caso alguien me dijo que ya había 42 hipótesis ninguna de ellas constatable muchas de ellas instrumentales o sea había tráfico de órganos la comercialización de snuff movies o sea un tipo de pornografía que termina en muerte que es sádica pornografía sádica hay una gran cantidad todas las hipótesis son posibles o sea la mía es una pero que no es instrumental no es de corte instrumental o sea no parte de pensar que ahí que ahí lo que se saca es un rédito inmediato en términos de un comercio un uso un servicio más bien partiendo de mi lectura de la violación en las estructuras elementales de la violencia lo que digo es que ahí hay una expresión de jurisdicción o sea de soberanía jurisdiccional de soberanía territorial que se expresa escribiéndose en el cuerpo de las mujeres como un bastidor como un pizarrón donde esos dueños del lugar donde esa dueñidad esa soberanía jurisdiccional escriben su capacidad de controlar de matar de desaparecer etcétera y más bien lo leo en su aspecto expresivo comunicativo y digo que ahí se estabiliza un lenguaje o sea lo que es muy duro decir algunas autoras como a María Victoria Uribe de Colombia me han dicho por ejemplo que es muy terrible decir decir eso porque el lenguaje es de todos aspectos de la cultura el lenguaje es la es el artefacto más automático de todos o sea donde uno habla y no va revisando todo el tiempo las reglas según las cuales se está hablando o sea está usando una lengua entonces cuando un lenguaje se estabiliza romperlo retirarlo de esa posición es muy difícil o sea lo sabemos las mujeres con nuestros esfuerzos constantes por desestabilizar un lenguaje binario binarizador la universalización del artículo y de los sustantivos masculinos tenemos todo el tiempo una lucha una pelea con el lenguaje estabilizado que binariza nuestro mundo bueno de la misma manera digo para Ciudad Juárez que hacer esto o sea las violaciones multitudinarias crueles la tortura hasta la muerte por medios sexuales de las mujeres de esos cuerpos que son encontrados en el desierto en los baldíos en Ciudad Juárez son un lenguaje para hablar del poder o sea donde el poder habla y dice acá estoy esa es mi lectura o sea y de alguna manera ha sido he contado con que para las madres que estaban ahí ninguna de ellas está más ahí ¿no? las madres con que trabajé y dialogué hay otras nuevas madres y otras nuevas muertas y hay una inclusive algo muy triste que es una ruptura de la memoria de ese momento en que tuvimos estos debates tuvimos en que produje esta hipótesis en que varias organizaciones trabajaron cuyos personajes no se encuentran más en Ciudad Juárez pero hay un nuevo lugar donde se arrojan los cuerpos que hoy se llama que es un es el arroyo navajo donde se han encontrado ya una gran cantidad de cuerpos y hay un nuevo grupo de madres que comenzó desde cero eso es lo tremendo hubo la posibilidad de que las presencias que están por ejemplo mostradas en un en el maravilloso documental que del que les hablé ayer señorita extraviada cuando puedan búsquenlo y mírenlo ahí hay varios personajes que en la época estaban ahí que conocí personalmente en diversas reuniones tanto en Ciudad Juárez como en Ciudad de México y en otros lugares también esos actores de ese drama no están más en Ciudad Juárez y hay un nuevo grupo de Madres C porque estuve en Chihuahua el año pasado cuando fue cuando sesionó en México el Tribunal Permanente de los Pueblos el TPP Tribunal Permanente de los Pueblos que tiene su sede en Roma hizo un capítulo en México para los varios temas mexicanos y uno de los temas fue la violencia de género y entonces volví a Chihuahua y ahí encontré un nuevo grupo de Madres la realidad de la Rollona Bajo con un nuevo conjunto de cuerpos de cadáveres pero las Madres volviendo a la misma perplejidad y creo que una comprensión de nuevo una comprensión utilitaria que son prostíbulos que secuestran a sus hijas y que luego las matan en fin hay una yo creo que de nuevo se volvió al punto cero del debate que existió en esa localidad en los años en los años 2000 es increíble porque la gente se dispersó porque les mataron parientes les mataron familia los amenazaron de muerte en un caso ofrecieron una indemnización importante entonces se disolvió aquel grupo que volvió a Ciudad Juárez una ciudad conocida en el mundo que hizo que el mundo supiera lo que estaba pasando ahí hoy eso no está sucediendo ese grado de politización de las Madres de Ciudad Juárez siguiendo el ejemplo de las Madres de Plaza de Mayo una asociación de Madres que politiza un problema que demanda el fin de la impunidad que hace rondas callejeras que sale a la calle que manifiesta en fin ese fue un momento que permitió visibilizar que ahí pasaba algo especial o sea si en todas las ciudades mexicanas como ellos lo expliqué ayer había muchísima violencia Ciudad Juárez siquiera es la ciudad más violenta en términos de género aunque sí fue por muchos años la ciudad más violenta del mundo por lo tanto mexicana pero no en términos de género pero había las madres consiguen traer el ojo del mundo ahí para visibilizar un tipo particular y especial de crímenes y ese es el otro tema importante que es el de entender que hay ciertos crímenes que nos afectan a las mujeres que son de un tipo público que suceden en la calle que no tienen que ver con la interpersonalidad que no tienen que ver con las relaciones interpersonales que no tienen que ver con el espacio doméstico que son crímenes que son de género pero son en ese momento no tenía el vocabulario yo hoy los llamé de crímenes públicos de género y que existen otros crímenes que son mayoritarios que son la mayor parte de las formas de la violencia de género que son del espacio doméstico que son de las relaciones interpersonales que son mayoritarios pero no por eso tenemos que dejar de hacer esta primera gran separación que es lo que después vengo a llamar los femigenocidios que son crímenes en que si la mujer muere solamente por ser mujer o sea y en los casos por ejemplo en Ciudad Juárez que es muy paradigmático no solo por ser mujer por ser mujer pobre por tener determinados trazos físicos son mujeres no blancas son mujeres mestizas que es digamos el color de la pobreza y y que mueren no porque estaban hacían parte de una relación con alguien sino por otras razones que son del orden de la mafialización del control mafioso de la vida en ciertas localidades más que en otras y en ciertos bolsones poblacionales más que en otros pero que se expanden en el continente y otras que son las que conocemos muy bien mucho más trabajadas mucho más próximas a la vida de las feministas blancas letradas que están mucho mejor representadas en los censos esas otras muertes que son las domésticas o sea que son los asesinatos que tienen que ver con la honra masculina con el poder de los compañeros los parceros los cónyuges sobre los cuerpos de sus mujeres entonces en ese momento en contacto con la situación de Ciudad Juárez hice un enorme énfasis en esta separación porque sin entender esa diferencia no se podía producir protocolos de investigación policial adecuados mezclando esas cartas que era algo de interés de los medios y de interés de los poderes decir que es lo mismo una novia matada por celos que un cuerpo de estos peculiares que se encuentran en un desierto en la frontera que tienen marcas de tortura sexual y de un abuso colectivo sea mancomunado de un grupo de hombres o sea decir que esto es todo lo mismo que es el problema de las mujeres la minorización del tema lo que he llamado más recientemente la getificación del tema como un problema de las mujeres porque somos mujeres y porque esa posición nos lleva a sufrir ese tipo de maltrato y un montón de discursos bien intencionados inclusive caritativos beneficentes ¿no? ¡ay! pobrecitas las mujeres hay que defenderlas porque por ser mujeres sufren eso muy bien pero ahí hay diferencias y si no hilamos finos en esas diferencias no podemos no se pueden diseñar protocolos de investigación protocolos médico-legales en los institutos médicos forenses no se puede instruir a los jueces para que comprendan el crimen frente al cual están no se pueden inclusive hacer diseñar líneas de investigación policial porque un cuerpo tirado a la calle o sea un cuerpo con muestras de crueldad y de violación tirado a la calle que no es reclamado o sea o que no hace parte de una situación doméstica o cuyo crimen no se entiende porque no hay todavía un vocabulario para entender qué pasó con ese cuerpo es inmediatamente olvidado es un caso abandonado y esa es la tarea la tarea nuestra de los analistas es producir esas retóricas producir esos vocabularios donde se puede hilar fino y se pueden ver las diferencias con que el patriarcado actúa claro que son todos crímenes del patriarcado pero son crímenes diferentes en el formato en la manera de su producción claro que todos son crímenes que nos ponen a las mujeres en un lugar subordinado que nos ponen bajo amenaza que amenazan nuestra vida sin duda sin duda pero hay algo más que eso hay que entender mejor las dos modalidades entonces en Chihuahuares descubro eso descubro también cómo es la presión de colocarlos todos juntos por parte de una parte del feminismo y por parte sobre todo de los medios y de los poderes establecidos de la fiscal de los policías de hablar de que es un problema de las mujeres un problema de género un problema de los maridos celosos cuando en el caso de Chihuahuares estábamos frente a otro tipo de cuestión entonces ahí más recientemente primero uso para como la gente local como las mujeres allá mismo hablo de estos crímenes como feminicidio como femicidio pero luego la palabra feminicidio es usada por la prensa y también por el movimiento para todos los asesinatos de mujeres por razones de género lo que fue un gran avance en América Latina en las leyes las leyes que fueron pasadas pero hay todavía un crimen que es un crimen que es genérico porque estas mujeres en el caso de Chihuahuares fueron secuestradas se les quitó la libertad permanecieron secuestradas por un tiempo posiblemente y sufrieron lo que sufrieron por razones que no son de la intimidad y lo que vemos es que siempre lo que nos pasa a las mujeres es empujado al campo de la intimidad es empujado al campo de lo privado es muy difícil zafar porque eso es algo de un imaginario arcaico de un inconsciente que es colectivo y es trabajado y reproducido todos los días que hace que nuestro destino sea comprendido no como un destino político no como un destino público pero como un destino privado como un destino íntimo y todo lo que sufrimos aunque sea un asesinato que es un crimen plenamente público es inmediatamente traducido al vocabulario a la explicación a la comprensión de los temas de la intimidad entonces luchar contra eso no es no es no es tarea fácil si ustedes véanlo traten traten de salir de esa casilla y van a ver cómo no es tarea fácil y es indispensable entender intentar entender por qué es así ¿no? por qué esa casilla esa trampa nos ha atrapado de esa forma ¿no? la casilla de la posición como sujetos de la intimidad a las mujeres aunque estemos con lo que hablábamos ayer ¿no? porque una persona en las preguntas me preguntó por qué las mujeres no porque yo había dicho que las mujeres no somos personas ¿no? hay una dificultad en ver a la mujer como persona plena ¿no? la mujer es persona pero también no lo es también es cosa también es cuerpo ¿qué? entonces ¿por qué? y justamente esto ¿por qué lo que nos pasa a nosotros no es del interés general? o sea no es un tema universal no es un tema tan central como la economía la política la sociedad porque es un tema bueno de las relaciones íntimas y entonces mostrar que en muchos casos y en proporciones crecientes sobre todo todo en América Central y en México en Colombia pero también en Bolsones no todavía no revisados adecuadamente de nuestros países del sur lo que nos pasa las formas de agresión a nosotras no constituyen solamente un tema de la intimidad e inclusive hoy en día cuando suceden en la intimidad están afectados inflexionados por la atmósfera de guerra por la atmósfera de confrontación bélica que está en las calles en muchos bolsones en muchos reductos de las ciudades entonces en 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 Ciudad Juárez eso se me presentó claramente esa esa separación y esa necesidad de hablarlos como crímenes de género pero diferentes entre sí y además hablando de femigenocidio podemos hablar de una gran cantidad de crímenes que tienen que ver con las formas para estatales de actuar o sea con las guerras represivas con las lo que se llaman en varios países conflictos internos que en realidad no son conflictos internos pero son autoritarismos de estados son terrorismo de estado son la duplicación del estado en formas para estatales de control social y también son el avance de las corporaciones armadas de tipo mafioso que capturan a la sociedad entonces ahí aparece la palabra que me servía que son que es la categoría de nuevas formas de la guerra entonces hablo en un librito que no circula por aquí pero yo lo expreso en PDF porque fue publicado en México que se llama Las nuevas formas de la guerra del cuerpo de las mujeres en el caso de Ciudad Juárez en mi interpretación yo no entendí que estos cuerpos arrojados al desierto eran el producto de una guerra entre grupos mafiosos más bien los vi como una expresión de su poder en esa localidad en la localidad fronteriza de Ciudad Juárez donde tiene unas peculiaridades es muy distinta por ejemplo a Tijuana la región donde en ese momento en 2006 no había ningún muro ninguna reja en Ciudad Juárez separando los dos mundos solamente un riacho que es el río grande o río bravo para los mexicanos el río bravo para los norteamericanos el río grande pero que es un agua es muy chiquitnico en comparación con el Paraná es un hilo de agua un charco es un charco y donde los niños nadan es posible sacarse una foto con un pie en cada país donde la gente claro atraviesa al otro lado y allá se muere calcinado porque es un desierto brutal bestial que no se puede atravesar pero la gente cruza y camina algunos llegan otros no llegan mueren de sed mueren de calor o sea es un desierto bárbaro brutal de 50 grados en esa frontera mexicana es muy curioso porque quien viene desde el norte quien viene desde Houston quien viene desde Texas por ejemplo va bajando va bajando y cuando termina todo o sea cuando la naturaleza se transforma en un desierto marrón en donde hay solamente esqueletos como los dibujitos animados esqueletos blancos así boca arriba ahí empieza México ahí está donde termina ahí es el límite trazado por la guerra de expropiación donde Estados Unidos se comió una gran parte del territorio mexicano entonces ahí está el río el río Bravo entonces en ese lugar es un lugar donde del lado mexicano están las maquiladoras está una gran producción de riqueza están los dueños de esa riqueza las familias muy ricas algunas familias por ejemplo uno de los grandes ricos millonarios de México Zaragoza se llama el dueño del gas es un tenía sus negocios ahí y otras muchas gente muy ricas que exploran las maquilas que son mexicanos que son de Chihuahua pero que viven en el Paso Texas o sea que viven del otro lado entonces esa frontera es una frontera en el texto digo que separa Marte de la Tierra no es una frontera nacional es una frontera intergaláctica es una frontera entre dos mundos el mundo de la riqueza el mundo de la ley el mundo donde donde están las cosas esta es una manera en que lo denomino más recientemente en las cosas que estoy escribiendo ahora el mundo de las cosas el mundo donde están las cosas donde se puede consumir el mundo con que la gente sueña porque allá están las cosas y el mundo sin urbanización del desierto de la vida precaria no es que la vida no sea precaria en el lado de allá es precaria también pero es precaria no de una forma material de la forma en que es precaria el mundo del lado de aquí pero digamos esa frontera ahí traza una línea entre dos mundos todo nuestro mundo toda América Latina termina ahí termina ahí y todo el norte con sus todo el mundo de las cosas comienza ahí entonces a través de esa frontera pasa una gran cantidad de riqueza que se produce de nuestro lado y se acumula del lado de allá y yo he llegado a ver el mapa como que si tuviera una gran inclinación que va del polo sur al polo norte y por allá como un gran tobogán se deslizan los capitales hacia allá estos grandes señores feudales de Ciudad Juárez viven en el paso viven en los Estados Unidos atraviesan sus fortunas a los Estados Unidos pero las consiguen las construyen del lado mexicano y a través de esa frontera pasan claro los cuerpos el tráfico de cuerpos el tráfico de drogas que es lo más conocido y también pasan las fortunas entonces una frontera simultáneamente blindada pero también porosa entonces esa porosidad necesita de un pacto de silencio de un pacto de lealtades de un pacto mafioso muy blindado muy cerrado muy protegido que para mí está asociado a este tipo de muertes y de una coparticipación en un tipo de crimen que sella inclusive que no creo que sea voluntario que no está asociado a la testosterona o sea una gran diferencia y después en lo que voy a hablar de las nuevas formas de la guerra es que hago un esfuerzo constante por separar eso del deseo del placer de la sexualidad eso no es sexualidad eso inclusive hablar de crímenes sexuales es problemático no soy la única que lo ha dicho nos desvía y nos hace pensar que estamos frente a crímenes que son que tienen una motivación de orden sexual no son crímenes por medios sexuales porque por el medio sexual se mata moralmente a la persona y a todo su mundo es una forma de destrucción de profanación moral de un mundo entero ¿no? de castración digamos no, castración no es la palabra adecuada de fragilización de una sociedad el asalto sexual a los cuerpos de sus mujeres porque en esa en la moral la moral social está muy anclada ¿no? en la custodia de esos cuerpos si es un imaginario como digo muy arcaico y muy difícil de destruir por eso no somos personas no, un crimen en realidad un ataque sexual a un cuerpo de mujer es un crimen contra una persona o sea es una forma de hacer sufrir a una persona y punto pero no es la manera en que están construidos inclusive ni siquiera en la ley hasta hace muy poco el código brasilero el código penal se cambiaron los códigos hubo una nueva constitución hubo muchos cambios de leyes pero esa ley cambió sola hace muy poco tiempo la ley de violación que era considerada una ley contra las costumbres y era definida por el acceso genital o sea lo que tiene que ver con lo procreativo o sea que tiene que ver con el pasaje de una herencia ¿no? con el patrimonio también ahora ¿por qué va a ser un crimen contra las costumbres? un crimen contra la persona contra el discurso de la ley revela la dificultad de entender a la mujer como persona o sea como víctima persona no como víctima que representa la costumbre que representa a la comunidad en el discurso de la ley se escucha luego cambió la ley muy recientemente cambió el código pero esa ley permaneció y se debatió sola y al debatirla se llegó a otra formulación y es una ley contra la libertad sexual ¿por qué? entonces yo digo bueno interesante ¿no? una ley un crimen contra la libertad sexual está bien pero ¿por qué no es un crimen contra la persona? y ahí para mí se escucha algo se escucha una dificultad insuperable ¿no? de ver el cuerpo violado como un sujeto o sea porque ahí está destruida la persona en el cuerpo es una destrucción moral un asesinato moral del sujeto de ese cuerpo ese cuerpo está desubjetivado entonces se habla de algo muy genérico ¿no? un crimen contra la libertad sexual no sé cómo está formulado en Argentina pero también hay algo así ¿cómo está ¿cómo es en Argentina la ley? ¿cómo está definida en la ley la violación? bueno pero es un crimen contra qué y por qué no es un crimen contra la persona estamos en lo mismo en la mistificación en la mistificación de este tipo de personas que somos que no es tan persona pero es otra cosa que le interesa a todos que le interesa custodiar al Estado a la familia a la comunidad porque de esa posición dependen un entramado muy grande ¿no? entonces por eso la mujer es persona pero también no lo es también hay una dificultad ahí que es muy arcaica que viene de mucho tiempo que es un imaginario muy muy consolidado yo lo veo así creo que bueno puede haber diferencias de opinión porque son formulaciones que nos ayudan a ver determinadas cosas y ensombrecen otras claro que sí siempre son los delitos sexuales de terrorismo ha costado muchísimo las relaciones masivas y la reducción a la esclavitud sexual de las presas en algunos casos seguramente hay un cortometraje hecho un documental con entrevistas a desaparecidas que sobrevivieron que lo hizo María Sondereger es un documental y al final de todo hay una entrevista a una mujer que estuvo presa en Córdoba y casi en llanto ella cuenta cuando sale cuando se encuentra con su familia que se encuentra con su padre y ella quería contar quería hablar de lo que había pasado y su papá tenía una única preocupación ella lo cuenta te violaron pero te violaron es lo único que le interesaba saber ¿por qué? porque la violación es por interpuesta persona una agresión al tutor o sea al hombre que tiene que tener la moral y la honra de poder custodiar cuidar tutelar ese cuerpo y deshacer eso es una tarea hercúlea pero que es la tarea que tenemos a nuestro frente o sea no es porque los hombres no tengan que ser solidarios con las cuestiones de las mujeres pero tienen que entender que hay una persona y que la violación es una agresión por medios sexuales pero es un arma eso es lo que no conseguimos con el empujar a la intimidad al campo de lo íntimo de lo privado de lo sexualizado de los temas de los que hablamos lo que estamos haciendo es es confundir un crimen que se realiza por medios sexuales pero que no tiene una motivación sexual con un crimen por un móvil sexual entonces con la palabra crimen sexual existe ese problema existe ese problema porque confundimos el formato por el móvil y los transformamos en crímenes de la testosterona la libido el deseo la masculinidad es un mito eso es lo que los presos nos decían ¿se acuerdan ayer cuando comencé a explicar las escuchas entre los presos no sé si estaban bueno los que estaban aquí que los presos nos decían no entiendo no consigo entender qué hice yo tenía una mujer en la casa que me gustaba todavía que la quería tenía varias novias con que salía a veces es un marginal iba a los prostíbulos con los amigos el viernes los sábados íbamos a beber a parrandear ¿no? ¿por qué? ¿qué es lo que hice? ¿qué acto fue ese? que no fue el acto de satisfacer un deseo candente o sea lo que estaba en esa declaración que está presente en varias entrevistas es que esa imagen que está propagada por los medios y que hace parte de nuestro imaginario de que el hombre tiene una una gran necesidad de satisfacer su deseo sexual y se lanza sobre los cuerpos no es lo que está en la base de ese crimen sino una relación con los parceros que le exigen mostrar hombría que le exigen mostrar virilidad que le exigen mostrar crueldad como virilidad ¿no? capacidad de apropiación de rapiña y nunca se olviden que la palabra rape en inglés tiene la misma raíz etimológica que la palabra rapiña ¿no? la violación la rapiña y el consumo son conceptos que hacen parte del mismo universo de sentido entonces la consumición de ese cuerpo el poder consumirlo ¿no? el poder alimentarse del tributo que viene de él todo eso está relacionado y la motivación no es sexual y si política y si de poder por eso ese esfuerzo del que ayer hablábamos de constante de traer esto que nos interesa a la política a a las consideraciones de un orden político que en otros espacios en otras jerarquías se basa y aprende y ve en la fuente de este primer orden político y de poder que es el orden de género la primera escena entonces de ahí lentamente voy juntando informaciones periodísticas acá y allá escuchando más personas viajando viajando bastante viajando bastante a México a El Salvador que es un país violentísimo o sea donde las maras saben que son las maras que son las gangs que los salvadoreños retornados devueltos por los Estados Unidos casi todos juntos que estaban en las cárceles norteamericanas forman al llegar a Salvador la Mara salvatrucha que son miles de personas que son violentísimas que son realmente cofradías masculinas donde participan también algunas mujeres que son capaces de atravesar pruebas que si no mueren se transforman en hombres en hombres honorarios o sea en hombres aceptadas como parte de la Mara pero son pocas pero son muy crueles y ejercen una jurisdicción un dominio territorial basado en la fuerza en el terror esto es característico de América Central se han extendido a México se han extendido a Guatemala y es uno y colocan su mano de obra bélica al servicio de la acumulación mafiosa entonces he viajado varias veces a América Central y a México he colaborado con las ONGs salvadoreñas y luego ahora desde hace ya casi tres años de Guatemala después de colaborar con las mexicanas de Ciudad Juárez y mi comprensión de este tipo de fenómenos naturalmente se amplió siempre queriendo salir del tema como se explique allá un tema provisorio un tema que un día sí es terrible pero es la vida real es la vida real y entonces y fui viendo también algunos fenómenos que suceden en Brasil en Argentina el caso de Rosario es un caso fuerte para las personas que estudian esto y entonces formulo esa idea de las nuevas formas de la guerra a partir de la observación de lo que le pasa al cuerpo de las mujeres tenerlo como una algo una punta del hilo que nos permite diagnosticar una fase que llamo ahora de apocalíptica del capital entonces lo voy a describir de la forma más rápida posible y después podemos conversarlo y dialogarlo pero lo que en Ciudad Juárez les llamo de un segundo estado o sea hablo de estos crímenes como de los crímenes de un segundo estado o sea ¿qué quiero decir? que en un nivel de la vida en algunos espacios que son espacios precarios que son espacios donde el estado oficial no se encuentra presente no 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 protege la vida de las personas no urbaniza no ilumina no no vigila en fin y ahí los llamo de segundo estado que fue muy debatido muy poco aceptado por juristas sobre todo que no aceptan eso es crimen y el estado el estado es el estado y todo otro es crimen en este nuevo libro les llamo de una segunda realidad y hablo de dos realidades una primera realidad que es la realidad en la que están los dineros declarados o sea donde está lo que ponemos en el banco los impuestos que pagamos la la cuando compramos un inmueble tenemos que declarar el origen ¿no? los sueldos en blanco como se llama en Argentina ¿no? todo lo que la economía que está a la luz del día ¿no? y luego hay una segunda economía que es que son los caudales que no se declaran o sea que no se producen y no circulan a la luz del día que se encuentran en esta segunda realidad pero digo en ese en ese texto si nosotros consideramos que las leyes sobre todo en América Latina tienen tienen un una muy fuertemente una fuerte inclinación a la defensa de la propiedad las leyes las leyes del discurso del Estado el discurso jurídico del Estado pone un énfasis muy grande en la custodia y la protección de la propiedad privada de los diversos tipos de propiedad en esa segunda realidad donde hay propiedad donde hay inmensos caudales ¿quién los vigila? o sea ¿dónde están las normativas los ejércitos las las de control de vigilancia de seguridad para esos caudales caudales que no podemos medir qué tamaño tienen pero posiblemente no es imposible que tengan el mismo tamaño o que excedan en magnitud los caudales de la riqueza declarada por ejemplo en ese texto cito Manuel Castells que es un sociólogo mainstream no se puede decir que sea un sociólogo particularmente crítico él en uno de los volúmenes del milenio cita la reunión de Naciones Unidas de la ONU sobre el tráfico de drogas y crimen organizado y en los años 80 cuando ocurre esa reunión esa reunión es consenso ahí que todo el tráfico de drogas era equivalente en términos de bulto de comercio de lo que circula ahí en términos de riqueza al comercio mundial de todo el petróleo entonces si solo la droga produce una riqueza circula una riqueza equivalente a todo el comercio del petróleo en el mundo hace muchos años ya creo que el año es 89 está en mi libro este cómo serán todas las otras riquezas que se producen la trata la trata el tráfico de personas y la trata el tráfico la efedrina de remedios legales no solo de droga enorme lo que el el hombre que fue ahora encontrado en Foz de Iguazú el dinero que pagó de coima según dice él son 3 millones de no sé si de dólares o de pesos porque para mí cualquier cosa más que 10 mil pesos es lo mismo cantidades no cuenten conmigo más o menos entonces pero ha declarado que ha pagado una coima así de una magnitud impresionante solo la coima que pagó para poder huir o sea entonces quiere decir que con el comercio el contrabando de drogas legales también tenemos un comercio que da mucho dinero el contrabando de armas ¿no? por ejemplo Brasil exporta exportaba en 2011 un millón de armas Brasil es un gran tiene una gran industria armamentista tiene una gran producción de armas de pistolas de todo tipo ¿no? de armas algunas son de guerra pero otras son armas civiles y exportaba un millón de armas en containers y ahí tenemos por ejemplo que una gran parte de esos containers no llevaban las armas adentro son solamente guías de exportación pero las armas quedan a veces dentro del país toda una evidencia de un universo bélico que no está nombrado en Brasil menos que acá todavía o sea si consideramos que según los últimos números de la ONU de este año 2016 que son estadísticas que fueron levantadas hasta 2015 de las 50 ciudades más violentas del mundo ¿no? la mayor parte está en América Latina y 21 son brasileras son números de guerra de muerte o sea esos números de la muerte son números de guerra no pueden ser originados en peleas de esquina de bar de enemistades personales tienen que estar tener una máquina de guerra por detrás para producir números de esa envergadura en términos de cadáveres de letalidad entonces estamos frente a una escena bélica que se expande pero que no tiene nombre de guerra que lo vemos que lo continuamos a colocar en las columnas marginales de los periódicos ¿no? las columnas centrales la política la economía la sociedad política exterior ¿no? el mundo y en los márgenes el crimen pero si prestamos atención vamos a ver que ese crimen produce capital o sea produce niveles de acumulación tan importantes como lo que consideramos ser los caminos del capitalismo o sea financiero industrial del agronegocio sin embargo es posible pensar que hay una acumulación que se produce en este subsuelo de la vida en esta segunda realidad y que tiene una gran importancia económica que tiene una gran importancia económica o sea que hoy el capital se produce arriba y abajo en Ciudad Juárez yo digo es una apuesta ¿no? como dije no se puede observar que a mí me parecía por la por el por la impunidad ¿no? por el efecto de impunidad que producían estas muertes por el espectáculo de impunidad que no existía ningún dinero limpio o sea que los empresarios tenían todos ellos un pie en la legalidad o sea en la economía legal y un pie en la economía ilegal y que el traspaso de sus fortunas hacia el norte evidentemente hacía parte de esa economía ilegal mucha gente lo criticó y dijo no, no porque hoy el traspaso de bienes se hace de forma virtual toda la tradición de la bolsa las acciones las apuestas es virtual se hace por internet no hay realmente un camino de los dólares en en cash digamos en material y eso fue un tema de discusión pero no sé a veces tengo me pasan unas cosas que son del campo de lo de lo mágico ¿no? nada más señora tan común estaba en Bogotá estaba en Bogotá tuve que pasar 13 horas en el aeropuerto de Bogotá porque no salían ni entraban aviones no sé si hubieron vientos fuertes no dieron una explicación muy no dieron una explicación fueron 13 horas de clausura del aeropuerto y estuve viendo televisión entonces en la sala en que yo estaba había una televisión y en esa televisión estaban justamente los diarios que circulaban que leí estaba justamente la comprobación de que estoy diciendo la verdad que el dinero camina en dinero o sea en billetes materiales contundentes porque se había justamente ese día en esa semana descubierto un esquema de azafatas de Avianca y también de Lan que durante que 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 traficaban o sea que pasaban a los estados llevaban a los estados unidos en fondos falsos que tenían un blindaje que no podían ser atravesados por los los rayos X de los controles se había descubierto una forma de forro para el fondo falso de sus valijas y que que impedía detectar que esa valija tenía un fondo falso y que por ese método están los diarios busquen busquen tráfico de dólares azafatas a Avianca y van a encontrar la noticia en Google y hace muy poco fue este año o sea que habían atravesado en los Estados Unidos millones de dólares originarios en el crimen o sea en el tráfico y otras formas de crimen o sea estamos frente a acumulación al proyecto histórico del capital que también sucede en la segunda realidad y que viaja hacia el norte entonces ahí buscando encuentro la declaración de un fiscal de la Torney General en el libro no cito su nombre pero en la nueva versión que va a salir ahora por traficantes de sueños digo el nombre de ese fiscal general de los Estados Unidos que dio una declaración de hoy la fecha el día en que salió en el New York Times su declaración diciendo que los Estados Unidos no pueden auditar los bancos por lavado porque auditar los bancos por lavado haría desequilibrarse la economía del norte o sea no son auditables porque una parte de la economía sólida del norte depende de este de este tobogán de este de este viaje del polo sur al polo norte de este deslizamiento en fondos falsos y de varias otras formas por estos empresarios que se mudan que llevan sus fortunas que encuentran las formas de llevar sus fortunas en fin inclusive porque llevando tu fortuna al norte puedes conseguir la claro la ciudadanía ¿no? con dinero la ciudadanía se obtiene en varios países ¿no? con bienes pero de una gran magnitud ¿no? entonces hay un pasaje de los bienes de la acumulación de acá para allá y sobre todo de una acumulación que se produce y después los offshores ¿no? que o sea yo lo escribí hace tres años o sea entonces voy a seguir voy a seguir porque todavía hay un pedazo del argumento hace un calor absolutamente espantoso ¿está el aire prendido? ¿en el máximo? entonces esta declaración de este fijal general es importante y también entonces es interesante pensar este esta segunda realidad este control mafioso de la vida esta custodia mafiosa sobre caudales que lleva vidas que se tiene que expresar de una forma truculenta porque no se puede expresar en los términos de la ley o sea acá en la superficie tenemos vamos hacemos un curso de derecho consultamos al abogado y sabemos cómo es la ley en esa otra en ese otro espacio en ese otro submundo en ese otro lugar donde se produce riqueza importante la ley no está escrita en ninguna parte ¿cómo se garantiza la custodia de los bienes? la custodia de esos caudales se garantiza con la truculencia se garantiza con la con la demostración con la con el espectáculo del terror que genera miedo o sea instalando el miedo sobre todo en todos aquellos que conviven con con las formas de delito que producen esa riqueza con con las líneas de frente ¿no? con las con las primeras líneas ¿no? de los ejércitos que están en la producción de esa de esa riqueza entonces el terror ahí el espectáculo de la crueldad es y la capacidad de crueldad es muy central para asegurar ¿no? que nadie se va a salir de su lugar que nadie va a amenazar esta riqueza que nadie va a dejar de hacer los que los dueños de esta riqueza demandan que se haga que nadie va a desobedecer o sea es un régimen de obediencia estricto ¿no? que se consigue mediante el miedo mediante el miedo y eso es lo que estamos viendo en diversos lugares de nuestro continente en una escena que se expande que crece por otro lado esto es también un golpe a la democracia esa es la otra parte del argumento porque y ahí saco la cita de un de un jefe de la policía federal brasilera que da una declaración a un periódico que se llama O Globo que es un periódico no ciertamente no es nada como Página 12 es un periódico de la Globo pero él da una declaración y dice lo siguiente no existe en Brasil pero yo creo que esa es una verdad para América Latina en general ningún y quizás para otros lugares también estoy hablando de lo que conozco no existe ningún candidato electoral ningún candidato a hacer a una elección que sea capaz que pueda hoy en día candidatarse sin contar con una caja de campaña cuyo origen no puede ser declarado y ese origen está ahí entonces por un lado tenemos ahí la economía y por otro lado tenemos ahí la política y él lo dice claramente ni de izquierda ni de centro ni de la derecha o sea una campaña se hace con fondos que no se pueden declarar o sea nadie puede ganar hoy en día y eso ha avanzado muy rápido creo yo nadie puede hoy ganar una elección sin contar con este apoyo entonces tenemos la contaminación de la política y el control de la política es un fenómeno que vemos y que es real pero no es real de un partido solo es una realidad de la política o sea de una democracia que está fuertemente asentada en la capacidad de compra o sea en el dinero o sea que está contaminada por el capital pues es un capital que se produce de una forma no como lo pensamos quizás en los burdeles de la trata o sea entonces vemos esto de que un gran dinero del crimen pasa a las policías por ejemplo en las tratas en el campo de la trata o sea los burdeles pagan pero no queda necesariamente para el enriquecimiento de las policías queda un poco en la policía pero de la policía pasa a las cajas de campaña de personajes de la política en todos los campos de la política en todo el espectro de la política yo creo que eso no se puede observar si hay relatos o sea si tengo por ejemplo el relato de un comisario en La Plata que descubrió que en un burdel había niñas muy jovencitas paraguayas y quiso poner un límite a esa explotación y fue inmediatamente removido de esa comisaría para otra ¿por qué? ah porque porque esto produce un produce recursos produce produce cajas de dinero que a través de la policía pasan a la política entonces la democracia no hay una voluntad política de frenar estas formas de enriquecimiento las casas de juego los casinos ¿no? o sea una serie de lugares donde no es posible colocar un control de lucro inclusive las iglesias ¿quién puede controlar ¿quién puede controlar el diezmo? ¿no? hay sospechas de lavado de dinero de las iglesias porque ahí está ese dinero del diezmo no es solamente posiblemente no es solamente un dinero del diezmo de gente pobre de los barrios que se vuelven evangélicos y pentecostales sino que hay dinero de droga también de tráfico de armas de varias formas de delito también que pasan a ser integradas al diezmo y pasan a ser parte de esta acumulación entonces esa realidad es una realidad que debemos considerar para entender el mundo no es parte de un mundo del mundo importante de las cosas centrales importantes la política de la economía hay un mundo bueno de los marginales que siempre los imaginamos como pobres mal vestidos mal bañados negros y una gente así pobre no el tráfico son banqueros son bancos es riqueza es gran riqueza o sea esa imagen del crimen asociado a la pobreza es la imagen de la primera línea de los soldaditos de la primera línea o segunda línea de esa guerra pero eso va a dar a las fortunas o sea al capital al camino al proyecto histórico del capital y no se puede esto dejar de considerar entonces ahí también tienen un control de la política por eso podemos hablar de una paraestatalidad creciente o sea una captura de la vida que es una captura mafiosa pero paraestatal porque hay formas de administración de la vida y de control y custodia de la riqueza que están en una esfera que no es la esfera del Estado o sea que pasan por esta segunda realidad se arman en esta segunda realidad y tiran sus cuerpos tiran las señales de que existen o sea la sociedad toda ella necesita tener señales de que algo está allí es una especie de nido de la serpiente no sé si ustedes vieron la película clásica de Igmar Bergman es donde algo se está cocinando y todo el mundo tiene que saberlo es simultáneamente secreto y visible o sea lo que está del lado visible es un poder que existe y que actúa y lo que está del lado invisible es cómo está constituido y cómo está alimentado y reproducido ese poder quién lo compone y quiénes son las personas y quiénes son los personajes de esa escena no sé si quieren entonces pasar para las preguntas ¿qué hora es? ¿eh? bueno a ver ¿qué me olí de ese argumento? es la cuestión de las maras y de las pandillas es una infección es una verdadera infección de las sociedades ¿no? cuando estaba levantando los datos para escribir el texto me encontré con tres 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 notas tres análisis hechos por ¿cómo se llama este gran periodista del CELS? Berdisky publicados en página 12 lo cito en día ahora en qué día fueron publicados en qué páginas del diario que me llamaron muchísimo la atención Berdisky cuenta que debe hacer unos cinco años llegó una comisión de tres generales norteamericanos que ofrecieron al gobierno de Cristina dar unos talleres un seminario sobre el control de las pandillas ¿no? y en ese momento y el gobierno dijo no pero si acá no hay pandillas y realmente si lo comparamos con el Salvador Guatemala Honduras México y Colombia y Venezuela inclusive el Brasil estos tres países que son Uruguay Argentina y Chile digamos esa infección por las pandillas sobre todo en ese momento no era un gran problema era como para importar una asesoría para el control de las pandillas y él relata que dos años después gobernadores dos años después fueron llamados fueron llamados estos asesores militares que ya estaban retirados en el norte con el grado de general que son expertos en la lucha contra el narcotráfico fueron llamados y dieron un curso en la escuela superior de guerra en Buenos Aires o sea en dos años el panorama la escena se había transformado totalmente o sea se veía en Argentina ya la eminencia de esta infección tan clásicamente centroamericana y Berdisky cuenta que uno de estos tres generales era el agregado militar en 1976 en la embajada de los Estados Unidos o sea el poder no puede ser observado pero es una es una digamos una coincidencia significativa significativa que es la misma persona que vuelve a la Argentina para asesorar cómo controlar a las pandillas entonces y hay otro tema que es interesante como esto está realmente asociado con la política como es un golpe a la democracia que viene de otra forma que viene desde el poder económico y desde un poder económico que es mixto que es de los empresarios que van a la bolsa de valores y que están en sus escritorios visibles y es también de un empresariado que no se sabe si son las mismas personas o otras que actúan en otro nivel de la producción de la riqueza al mismo tiempo que las fuerzas de la ley las fuerzas de la custodia posiblemente también son policías retirados en América Central son por ejemplo las fuerzas de la represión que pasaron ahora a ser parte de empresas de custodia privada o sea de empresas privadas de custodia de 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 bienes y que hay muchas empresas trabajando ¿no? en el en la protección de la riqueza pero que son policías privadas acá también hay pero ya es mucho más grande y que estos son en América Central eran agentes de la represión que se ahora pasaron a ser mano de obra de las mano de obra de la desocupada de la cara que se ocupaba claro bueno exacto se ocupó de esta otra forma pero en algunos casos por ejemplo en Brasil es común también policía que en sus horarios libres se emplea como custodias o vigilantes privados o sea hacen horas hacen tienen un segundo trabajo ¿no? y también es la asociación muchas veces de la policía con los proyectos de exterminio y de y con como dice un gran estudioso que se llama Luis Eduardo Suárez de el crimen brasilero él dice el tráfico sería este grado de criminalidad sería absolutamente imposible sin la participación de las policías entonces tenemos una policía que actúa estatalmente y para estatalmente ¿no? o sea todo un un sistema descompuesto ¿no? el otro tema interesante que también menciono bueno entonces están las nuevas formas de la guerra son guerras donde la crueldad la profanación y surge la noción de pedagogía de la crueldad que es una no es solamente no es una pedagogía del terror la pedagogía del terror es otra cosa o sea mostrar que existen poderes que estos poderes son soberanos que actúan en la impunidad más absoluta eso es una pedagogía del control territorial de la soberanía pero la pedagogía de la crueldad es todavía otro concepto diferente que tiene que ver con con la exhibición de formas de crueldad en los medios las formas repetitivas por ejemplo en que aparecen en los medios la crueldad en el cuerpo de las mujeres de manera que porque es funcional al capital a las formas contemporáneas de la producción de acumulación reducir los niveles de empatía o sea reducir la vibración que tenemos con relación al sufrimiento a la posibilidad del sufrimiento inclusive de uno mismo y sobre todo a la empatía con el sufrimiento de los otros ¿no? entonces disminuir esos umbrales de empatía es un proyecto para mí que es una política que está a ojos vista en la televisión en los seriados en la exhibición de crueldad como no existía antes en horarios en que los niños ven la televisión las películas o sea formas de crueldad que no existían que no eran mostradas hasta hace muy poco tiempo atrás entonces yo estaba desarrollando esta esta comprensión este modelo de comprensión en un texto que se llama patriarcado del borde al centro estaba mostrando como las cosas que pasan con las mujeres con el cuerpo de las mujeres es un error minorizarlas es un error empujarlas al campo de la intimidad consideradas como residuos de la política y es indispensable que veamos lo que nos pasa a las mujeres como un termómetro de los tiempos como una forma de diagnosticar como la fase de la economía por la que estamos atravesando y la crueldad ahí la crueldad creciente no solamente en la manera de dar muerte la crueldad moral con la violación sino también la manera de despachar los cuerpos de dejar los cuerpos en basurales en bolsas de basura etcétera son todas formas que están en aumento y que tienen que ver con una pedagogía o sea enseñar el desprecio a la vida y enseñar a la gente que estamos en un mundo de cosas o sea donde las cosas dominan la vida y donde los cuerpos son cosas y las cosas no sienten aprender a no sentir aprender a no sufrir aprender a soportar el dolor que es una característica de todos los entrenamientos militares el callo del cuerpo soportar el dolor propio y después ser absolutamente insensibles al dolor ajeno es indispensable para esa fase es una pedagogía necesaria en una época en que la personalidad modal la personalidad más funcional de todas a la economía de la época que es una economía de dueños es la personalidad de estructura psicopática o sea no empática o sea donde el otro es cosa o sea donde el otro es instrumento para algo donde el otro no donde la persona es incapaz de practicar la conmutabilidad de posiciones de ponerse en el lugar del otro ese discurso de ponerse en el lugar del otro es un discurso en decadencia un discurso que ha está obsoleto en un mundo como este que es un mundo donde la acumulación ultrapasó todos los límites como les decía ayer el tránsito el proceso abrupto de la acumulación desde 2010 hasta ahora o sea desde que Oxfam comienza a ser en su página una vez por año empieza a presentar las estadísticas de la acumulación de la riqueza me impresionó muchísimo este número que encontré cuando estaba escribiendo ese texto ahora este año que en 2010 eran 280 personas las dueñas de una riqueza de una riqueza a la otra a la mitad más pobre del mundo eran 280 y en 2015 fueron 62 o sea el ritmo de la concentración es un ritmo alucinante por ejemplo la costa chilena que es una costa pacífica muy grande que debe ser más que un sexto de toda la costa pacífica del continente americano son ocho familias son las dueñas de toda de toda la costa o sea es una costa con dueños ¿no? está en internet estos datos están a la vista de todo el mundo en la página de Oxfam también busquen Oxfam la página de Oxfam y ahí Oxfam O-X-F-A-M ahí ellos hacen este balance estudian van a analizar los depósitos en los bancos de Suiza en los paraísos fiscales en diversos todo eso offshore y todas esas cosas este y hacen una una vez por año esta sacan este resultado de cómo va el proceso de concentración entonces en ese texto yo digo que hablar de desigualdad hoy es poco o sea hablar de un mundo usar el lenguaje de los años 70 en que todos aquellos que teníamos un proyecto antisistémico y lo tenemos todavía hablábamos de desigualdad y hoy hablar de desigualdad es como es como perfumería es un es un es un discurso pequeño porque el problema hoy es de la dueñidad o sea una dueñidad que es de la economía y de la política en su conjunto o sea el poder es un poder de dueños es como si hubiera una re-feudalización del mundo por eso y la política también tiende a una política de dueños todas las políticas son políticas hoy territoriales políticas del poder eso sería otro análisis complicado escrito sobre eso en alguno de los capítulos del libro la nación y sus otros sobre las nuevas formas de territorialidad y como las instituciones son territorios inclusive las políticas que consideramos críticas de que los gobiernos buenos que hemos tenido también tiene una visión territorial de la política una 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 visión que la política es atesorar poder ¿no? en fin es una crítica distanciada y creo que nosotros tenemos la responsabilidad de ver claro aunque a veces no no sea muy conveniente o no nos guste lo que vemos entonces el mundo actual es un mundo re-feudalizado en los lados malos del feudalismo ¿no? el feudalismo tenía otras cosas que no eran o sea tenemos un prejuicio ¿no? antifeudal y un prejuicio positivo con relación a la modernidad ¿no? al evento de la modernidad ambos son prejuicios pero tenemos una re-feudalización que otros autores también han hablado de eso en este sentido en el sentido de que hay un señorío es un mundo de señores es un mundo de lores que quiere decir que es un mundo donde por el grado de la concentración hay dueños de la vida y de la muerte vida y de la muerte humana vida y de la muerte de la naturaleza del medio ambiente vida y de la muerte del planeta y que estos dueños de la vida y la muerte están asesorados por extraordinarios intelectuales no tengan la menor duda los think tanks del norte que se llaman o sea el pensamiento corporativo ¿no? las corporaciones y el estado del norte ¿no? tiene a su servicio un parque académico impresionante que nunca fue contingencializado no sé si esa palabra existe en español contingenciar o sea cuando viene una crisis económica se contingencia la salud se contingencia la educación se contingencia eso es en portugués quiere decir que hay algunos algunas inversiones estatales que en donde el estado disminuye su inversión es lo que está pasando en el Brasil en este momento seguramente en Argentina también o sea la disminución de la inversión estatal en algunos campos que son considerados que no son que no son parte del del interés del estado o sea supuestamente que no son prioritarios que pierden su prioridad obviamente son absolutamente prioritarios que son cuestión de estado ¿no? y los Estados Unidos porque es una gran una cosa que circula mucho ha circulado mucho en nuestros países de que en los Estados Unidos las universidades son son privadas la gente paga las universidades que tenemos que pagar las universidades en Chile pero Estados Unidos hay un equívoco ahí porque lo que es pago en las universidades es el tuition o sea la enseñanza o sea en algunas otras son estatales donde también se paga pero menos otras son carísimas y las familias ahorran desde el día que nace el bebé colocan una libreta de ahorro donde van poniendo un ahorro con el que pagarán las grandes universidades más caras sí el aprendizaje es comprado pero la investigación no la investigación se alimenta de inversiones estatales importantísimas que nunca fueron descuidadas son dos parques que nunca fueron descuidados el parque bélico que tiene siempre inversiones crecientes y el parque académico científico en el sentido los laboratorios los lugares donde se realiza la investigación donde se forman los investigadores las grandes inteligencias y se hacen los grandes experimentos ahí la inversión es estatal y corporativa ahí no se compra no es la gente que va a comprar un lugar para hacer investigación ahí no entonces hay un gran equívoco cuando se habla de que las universidades en el norte son privadas una cosa es la enseñanza otra cosa es la investigación es muy importante hacer esa diferencia y ahí es un gran vivero de grandes inteligencias que tienen a su disposición toda la información y todas las herramientas todos los recursos carísimos los computadores todos los elementos indispensables inclusive vidas humanas indispensables para la investigación y que eso es una gran parte una gran mayoría de esos investigadores yo diría están al servicio de su nación porque hay un paso la lealtad al proyecto nacional que es un proyecto imperial para muchísimas personas es una lealtad natural además que está inculcada en el juramento desde el primer momento en que toda persona en los Estados Unidos entra en la escuela todos los días de la vida jura lealtad a la nación a su bandera todos los días existe ese juramento en toda escuela norteamericana ¿no? entonces esos preparados investigadores en todos los campos psicología psicología social formas de biología biología todos los campos están al servicio de un de un proyecto imperial de los juristas yo creo no lo puedo comprobar porque voy a repetir de nuevo el poder no puede ser observado o sea el golpe que acaba de suceder en el Brasil donde fue diseñado sino por un equipo de juristas de altísimo nivel que vieron donde estaban las fragilidades del sistema democrático donde estaban las fragilidades eso no fue cocinado no fue no fue arquitectado en el Brasil el Congreso Nacional no es que en el Brasil no tenga la inteligencia pero en el Congreso no está esa inteligencia o sea eso fue vino de Harvard vino de los grandes grandes usinas de intelecto que tiene allá y que nunca han descuidado y que saben usar su intelectualidad para agendar nuestra historia con 10 años de anticipación para pensar programar y producir la historia que tendremos de aquí para frente en los próximos 10 años como nosotros nos preparamos también para defender nuestra historia para defender nuestra soberanía aprendiendo de ellos o sea utilizando sus teorías o sea importando haciendo una importación de lo que escriben sus libros o pensando y conversando entre nosotros sobre los dilemas de nuestra nación y escuchando sobre todo a los que tienen un saber aunque ese saber pueda contradecir intereses a veces inclusive de los mejores gobiernos que hemos tenido y que se instalaron en el Estado por un periodo pero que no tienen la misma práctica de consultar y de escuchar voces disidentes inclusive voces que muestran los problemas el espejo de la reina mala el buen intelectual es un espejo de la reina mala que le ofrece a la sociedad y a los políticos una imagen de dónde dónde está su fragilidad dónde están sus fragilidades entonces en este texto yo concluyo miren esto quizás los que sean de mi generación van a conocer esta película estaba buscando dónde yo podía probar que realmente hubo un proceso de disminución de la empatía y que realmente eso obedeció una agenda o sea necesitamos una gente que pueda matar y que pueda ser matada y para la cual la vida valga muy poco donde la crueldad no signifique mucho que esté acostumbrada una gente que esté acostumbrada a un paisaje donde la crueldad es parte de natural ¿no? del ambiente y entonces me sucedió como estas cosas que me suceden a mí que estaba pasando por la sala de la televisión en mi casa y estaba pasando una película que vi hace muchísimo tiempo que es la naranja mecánica y la empecé a mirar y quedé absolutamente aterrada porque fue esa fue considerada en los años en el año 70 72 yo la vi en México porque en Argentina fue prohibida fue prohibida también en Inglaterra donde fue hecha o sea fue considerada la película más cruel de la historia más violenta fue considerada la película más violenta de la historia su autor el autor de la novela de la naranja mecánica escribe la novela porque él ve la violación de su mujer en el final de la guerra cuando está termina la guerra y él ve la violación de su mujer por un grupo de soldados norteamericanos en Londres y escribe la naranja mecánica inspirado por esa violación y su mujer pierde inclusive su embarazo que estaba embarazada inspirado por algo que le pasa a un cuerpo de mujer ahí escribe esta novela donde se tematiza la violencia y la crueldad como el tema central entonces fue prohibida en una cantidad de países como dije inclusive en Inglaterra donde ella fue escrita la novela y rodada la película por Stanley Kubrick cuando la vemos hoy es un chiste es un chiste entonces yo dije ¿qué pasó? ¿qué pasó conmigo? ¿no? y ahí encuentro en internet que hace un tiempo ya Malcolm McDowell que es el autor recibe un premio en un festival de cine en España recibe ya viejo ya grande muchos años después de la naranja mecánica recibe un premio ¿no? por su historia como actor por su historia en el cine y hace una entrevista y en la entrevista lo dice él dice que la humanidad tiene que con otras palabras pero que tenemos que darnos cuenta ¿no? el cambio de sensibilidad de ética o sea el cambio que ha ocurrido en la recepción de esta película considerada ser la más violenta hecha nunca y hoy nos reímos cuando vemos muchas de sus escenas no nos dicen nada no nos mueven un pelo ¿qué ha pasado en el medio? ha pasado esta agenda ¿no? reductora de la empatía reductora de la sensibilidad y acostumbradora a un mundo en el que se mata y se muere por las cosas ¿no? en un mundo de cosas y de personas cosas entonces ahora vamos así a las a las a las preguntas dale pero decirlo fuerte así te escuchan no, no solo yo voy a trabajar acá ¿no? ¿qué pasó? más que nada más que nada me quedó pendiente de la digamos de la charla de ayer bueno sufrí un gran impacto cuando te escuché la problemática del Estado de alguna manera digamos vos planteabas que el Estado prácticamente no se puede esperar nada digamos bueno entonces a mí esto me me despertó una serie de interrogantes y de y de repensar en alguna medida sí pero digamos me chocaron porque porque de alguna manera siento empatía con esto que estás diciendo retomando este concepto que vos planteabas es decir me chocó por eso entonces yo te quería preguntar si vos tenés algún desarrollo digamos como yo estoy bastante interesada en estos temas de las políticas públicas sensibles al género la problemática estatal en perspectiva histórica digo si vos tenés alguna producción digamos algún recorrido algún cierto recorrido teórico para pensar estas temáticas desde tu mirada no digo porque por ahí pueden iluminar trabajos de investigación pueden iluminar discusiones repensar preguntas es decir me pareció muy impactante tu comentario y bueno en función de eso lo retomo hoy que que no es tan tarde ayer preferí no extender demasiado la respuesta así que bueno desde ya muchas gracias por estar acá la verdad que ha sido una una conferencia muy rica y realmente una iniciativa excelente de la facultad libre es decir muy 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 importante todo lo que hemos estado viendo no me salen las palabras porque ha sido muy impactante y muy emocionante es decir para quienes estamos en estas temáticas realmente muy estimulante tu presencia acá Rita un gusto escucharte bueno una ama de casa sí sí entonces claro la primera parte de la respuesta viene inclusive de lo que estaba diciendo pero ven como las preguntas son útiles porque le hacen a uno aclarar lo que pasa es que en un mundo de dueños lo que la consecuencia inmediata es la falencia institucional o sea las instituciones colapsan ¿no? ese mundo de dueños asesorado por tales inteligencias corporativas encuentran de una forma se especializan en buscar las brechas ¿no? porque las instituciones se rompen se pueden ser se vuelven porosas ¿no? y vamos perdiendo la batalla yo no dije que no se puede esperar nada del Estado ¿eh? no dije esto no dije también que debemos retirarnos completamente de toda lucha en el campo estatal no lo que yo dije es que que tiene que ser un camino anfibio o sea dentro y fuera del Estado la falencia institucional en realidad en nuestros países viene de muy lejos o sea nuestros estados criollos nuestros estados republicanos que recibieron y que se apropiaron de la herencia colonial fueron construidos justamente para su apropiabilidad o sea es una es una característica de nuestra historia o sea fueron fueron construidos con manijas de una forma gráfica ¿no? para que una elite heredera que es la elite criolla pudiese administrar esos bienes heredados recibidos ahora de la administración ultramarina entonces desde el principio desde la fundación ese Estado tiene una una fragilidad en el sentido de esta apropiabilidad la gente está fuera los pueblos están fuera del Estado o sea hay una gran diferencia decimos Estado pero hay una gran diferencia a la relación Estado sociedad en Europa en los países que colonizaron en el mundo la historia es distinta de esa relación Estado sociedad la nuestra el Estado tiene una clase estatal que que es de un determinado tipo es blanqueada por ejemplo la cuestión racial es fundamental y esa esa clase criolla esa esa clase heredera mantiene una exterioridad con relación a lo administrado eso lo decía ayer también donde grandes sectores de la población no sienten que forman parte de ese Estado ni quieren tampoco porque lo ven como un antagonista yo tengo diversos episodios diversas historias recogidas en el campo de las que aprendí muchísimo donde la gente que ve la historia en un largo plazo para que el Estado al mismo tiempo por su pacto con la empresa es cortoplacista es lo que acabamos de ver o sea su visión de la historia es cortoplacista necesito rápido comerciar rápido con la soja no importa que se envenene todo el mundo conseguir rápido un dinero porque con ese dinero yo voy a mantener a la población tranquila ese cortoplacismo que es que es el cortoplacismo de la rapiña apropiadora del del capital también ¿no? que está apurado ¿no? por por acumular y concentrar la gente la gente que ha vivido en esos márgenes en los pueblos el mundo campesino indígena el mundo que mantiene todavía una organización comunitaria formas colectivistas de existencia ve la historia en un plazo en un tiempo mucho más lento en un tiempo mucho más más largo y se esconde del Estado o sea usa del Estado aquello que se puede utilizar un recurso yo le llamo eso porque lo he visto muchas veces de comunidades a puerta semiabierta son comunidades que y que dialogan entre sí y deliberan y han deliberado y han inclusive entrado en la clandestinidad por 200 años los huarpes la clandestinidad de los huarpes que Sarmiento declaró muertos fue una clandestinidad pero de 200 años muchos pueblos indígenas los Tupi Nambá en Bahía en Bahía en Brasil y muchos otros pueblos entraron en un periodo de ocultamiento de disimulo de invisibilización como estrategia ahora la modernidad dice invisibilícense ¿quiénes son? ¿ustedes son qué? ¿son negros? ¿son blancos? ¿son mujeres? ¿son indios? ¿tals? ¿tals? ese proyecto de visibilización fue un proyecto moderno pero cuando se fundan las repúblicas criollas muchos pueblos indígenas se esconden de esas repúblicas y hay que saber qué quisieron decir con esconderse quisieron decir que percibieron muy bien que esas repúblicas vienen a por más que ese estado es un estado enemigo que entrar en el campo del estado a lidiar por una política a la luz del flash de luz de la ley del estado puede ser peligroso porque el estado es un estado que pertenece a otra gente y en la imaginación colectiva de la gente de los pueblos es visto así el estado es el otro tiene dueños que son otros o sea lo sumo puedo sacarle alguna cosita la puerta se me abierta pasa un recurso saco la mano agarro el recurso lo meto adentro y cierro la puerta inteligencia estratégica inteligencia histórica a larguísimo plazo entonces venimos nosotros con la misión civilizatoria no la ley la gente la gente más inteligente en los pueblos usa algo de la ley pero no cree en la ley no cree en el discurso estatal porque el estado tiene una historia porque comprendemos el quién es quién en el mundo por su historia y ese estado tiene una historia criolla como lo acabo de decir republicana y colonial no ha hecho las rupturas con una relación colonial con la vida y con la sociedad que debería haber hecho entonces por eso no es que el estado hay luchas dentro del estado que son preciosas que son hermosas que no podemos abandonarlas pero poner todas las fichas de nuestro juego al campo estatal es un error eso es lo que quiero decir hay que pelearla en los dos registros construir sociedad construir relación construir arraigo construir autoestima no en un sentido banal hablar entre nosotros saber que hay vida inteligente al lado en la puerta de al lado en el barrio de al lado saber que hay vida inteligente entre la gente cuya inteligencia despreciamos porque ha sabido sobrevivir o sea una gente que ha sobrevivido a 500 años de genocidio y de expropiación constante y que está viva y que no ha desertado nuestro continente es un continente de desertores donde una gran cantidad de gente desertó pero otra gente no desertó y permaneció como pueblos ahí tiene necesariamente que haber entre los guaraní guaraní enviar y los guaraní enviar porque los tengo muy presente ahora sobre el río para nada en este momento ahí necesariamente debe haber habido una gran inteligencia estratégica una gran comprensión de qué es el Estado en qué puedo confiar y de quién debo esconderme qué debo dar de mí y qué no debo dar de mí una gran inteligencia porque si no esos pueblos no hubieran sobrevivido a 500 años de expropiación y maltrato y genocidio y conquista permanente porque mi conclusión en ese texto y en otros más recientes es que el proceso de la conquista no se encerró nunca después de que di Guatemala y que hice el peritaje para el último tribunal eso fue una guerra de conquista igualita los mismos relatos de los cronistas de la conquista agarrar bebés y romperle la cabeza contra el suelo y abrir las barrigas de las embarazadas es un espectáculo el espectáculo apocalíptico de la barbarie de la conquista ¿quién es el bárbaro acá? ¿quién es el salvaje? si hubo pueblos que sobrevivieron es porque ahí hay una gran inteligencia estratégica que hay que respetar y de la cual hay que aprender entonces eso todo es el dilema del Estado el Estado no es el de esa inteligencia el Estado es contra cortoplacista aliado con la empresa el discurso de los derechos humanos es un discurso es una falsa conciencia fíjense en Brasil por ejemplo yo defendí luché por el proyecto de la inclusión de las cotas proyecto de la inclusión de los negros e indígenas en la educación superior pero como analista yo tengo que decir o sea una cosa es el momento político la estrategia del momento la agitación del momento pero como analista yo tengo que decir que la inclusión que el discurso inclusivo que es el discurso de los derechos humanos es una forma de falsa conciencia porque como es el proyecto histórico como 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 es la mecánica del proyecto histórico del capital expulsa cada vez más gente o sea es como el juego de las sillas donde siempre sobra uno siempre va sobrando cada vez más nosotros y el motor de la historia en este momento es ese proyecto histórico ese proyecto histórico ha tomado el mundo es un proyecto central donde solamente algunos polvolsones algunos pueblos mantienen con esa estrategia con esa inteligencia estratégica mantienen bolsones de arraigo luchando contra las hidroeléctricas contra las mineras bolsones de arraigo de tierra que no es negociable que no tiene que no puede ser referida al referente monetario universal que no es comerciable tierra que no es mercancía tierra que no es recurso pero que es otra cosa que está solamente ahí que no puede ser intercambiada con ninguna otra cosa resistiendo en esos espacios este en un régimen de reciprocidad de de ayuda mutua de comprensión de la naturaleza de protección de la diversidad genética en pequeña escala de soberanía alimentar en pequeña escala de una gente que fue resistiendo ahí localmente y que agrede al proyecto histórico del capital porque que las va bombardeando y las va erradicando y las va desarraigando porque desarraigar es parte de ese proyecto histórico este proyecto histórico en este proceso histórico la mecánica hace que sobre cada vez más gente que la inclusión sea un control una imposibilidad entonces tenemos tenemos el Estado acá tenemos las empresas en un círculo alrededor presionando todo el tiempo el Estado y el Estado pactando con las empresas como hemos visto y en el medio de los dos tenemos el discurso de los derechos humanos que intenta hacer un cerco y blindar algo preservar algo custodiar algo proteger algo del campo estatal con relación a esa presión de las empresas ¿lo consigue? ¿cuál es el grado de eficacia de ese discurso y de eficiencia de sus métodos? tenemos que evaluar eso todo el tiempo no es que haya que abandonarlo pero hay que tener como analistas tenemos que ser lo más objetivos posibles en entender cómo ese discurso de los derechos humanos es frágil con relación al pacto al gran alianza Estado-empresa Estado-empresa son dos caras de la misma moneda ¿cómo? ¿cómo? entonces tu pregunta debe es esta pregunta ¿cómo pensar en una gestión en un gobierno en alguna forma de administración donde el pacto con la expresa con los intereses corporativos donde el foco la esperanza en el mercado global no guíe la política no guíe la gestión ¿y cómo hace la sociedad para construir entonces si dentro del Estado a veces no se puede garantizar la vida ¿cómo la sociedad hace para garantizar la vida? yo creo que una de las formas es aprender de los de los pueblos porque ellos han conseguido garantizar la vida en las peores condiciones de masacre que de genocidio que la humanidad ya ha visto no sé quizás les parezca muy teórico pero no si creo que les voy a dar un ejemplo que es interesante yo vivo cuando estoy en Argentina con mi compañero en Tilcara es curioso porque en Umahuaca que están las minas cerca hay mendicancia hay mendigos en Purmamarca que tiene que es como una escenografía hotelera donde están los grandes hoteles boutiques hay mendigos en Tilcara y Maimara no hay ningún mendigo es un fenómeno porque es un lugar donde no hay ningún mendigo es muy curioso ¿no? porque si hay algunos hoteles claro que hay turismo en una época del año no hay ningún turismo no se ha dirigido no se ha dirigido completamente al turismo como Purmamarca hizo que se transformó en una cáscara en un telón Tilcara no tiene turismo pero continúa siendo lo que siempre fue y no hay porque hay una red de sustentación comunitaria nadie cae más abajo de esa red es como pensás en la red de los circos ¿no? donde podés caer pero no vas a caer más abajo a una situación de miseria absoluta donde no habrá un familiar donde no habrá un vecino donde no habrá una comunidad que te va a dar lo que necesitas para sobrevivir entonces eso es posible eso existe no es ninguna invención así teórica utópica es una realidad hay pueblos donde todavía existe el tejido comunitario que es una red que impide a las personas caer más abajo de la posibilidad de la sobrevivencia y donde las personas encuentran formas de 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 refugio ¿no? en los otros ¿no? yo creo que debemos encontrar tecnologías de sociabilidad que están ahí que están como hoy le decía Adriano ¿no? que es el que me invitó que que están como brazas ¿cómo se llama con el fuego cuando las brazas quedan ya casi muertas las brazas rescoldos hay entre nosotros inclusive en las ciudades en nuestra vida latinoamericana nuestra forma de ser y de vivir tecnologías de sociabilidad que colocan la relación en el centro de la vida inclusive en las ciudades o sea estamos atravesados por formas de existencia que estoy llamando de tecnologías de sociabilidad que no son totalmente funcionales al capital que no son productivistas o sea una parte de nuestra vida va todavía a algo que es la relación y no la producción y no el enriquecimiento y no el lucro hay una parte de nuestra vida que todavía no está todavía que todavía no está que todavía está en un espacio extraeconómico eso a partir de ahí hay que partir y reconstruir lo que se expresa ahí reconstruir lo que se expresa ahí que son formas de sociabilidad son formas de afectividad son formas inclusive de corporalidad de afecto que es otras que hacen parte de otro proyecto de otro proyecto que es un proyecto que agrede los valores centrales del proyecto histórico del capital que son la productividad la competitividad el cálculo de costo-beneficio la meta de la acumulación y su consecuencia la concentración tenemos en nuestro continente formas que son impropias de arraganerías formas de pérdida a veces decidimos inclusive perder y ahí está ahí hay un valor ahí está la clave de otro proyecto y de un reencaminamiento de la historia y eso viene de la sociedad no esperen eso del Estado el Estado no reconstruye comunidad el interlocutor del Estado es la ciudadanía como masa como agregado de individuos son los individuos ciudadanos el Estado no tiene en su proyecto como interlocutor la vida comunitaria y la forma colectivista de la vida ok si ¿cuál es el rol de la intelectualidad de las posibilidades para los intelectuales de trabajar en estos espacios de construcción de lo mismo sin caer sin caer en los parámetros estatales en los servicios en las corporaciones y en las vanguardias y el tema de los liderazgos en esta sociedad colectiva digamos y en este escenario los liderazgos ¿por dónde van a venir? si lo político está descubriendo lo político como lo entendemos ¿no? de lo estatal pero los liderazgos ¿por dónde construirlo? ¿por dónde lo estudiamos? ¿por qué? ¿cómo lo vean? si bueno yo creo he pensado bastante ¿no? ¿cuál es mi papel? inclusive el último libro tiene como subtítulo una antropología por demanda tengo una caja de herramientas ¿qué voy a hacer con esa? no voy a yo ahora más imponer mi pregunta pero voy a ser preguntada la voy a voy a practicar la disponibilidad de esa caja de herramientas y voy a dejarme preguntar inclusive porque lo he visto me ha pasado a mí le ha pasado a algunos míos creo que conté una historia ¿no? en la clase pasada de no me acuerdo si la conté aquí por ejemplo sí ¿no? de mi estudiante que fue a una reunión de líderes comunitarios y no queremos que nos expliquen porque somos violentos ¿no? queremos que nos digan cómo funciona el Estado o sea es ahora el nativo que nos pregunta el nativo que nos interpela y dejarse interpelar y dejarse preguntar y colocar a disposición lo que sabemos hacer ese es un tema el otro tema es producir retóricas de valor nuestro mundo tiene como estaba diciendo tecnologías de sociabilidad que son maravillosas ¿no? tiene a veces elecciones que son contra la producción contra el enriquecimiento uno ve a las personas a veces optar por algo que no es eso desistir de algo irse ¿no? de un camino por ejemplo de un negocio donde se estaba enriqueciendo yo he visto en mi familia hay gente que se da cuenta o sea sale de la captura del deseo mimético ¿no? del deseo yo voy a aprender del otro ¿qué es lo que debo desear? ¿no? y voy a examinarme y entender qué es lo que a mí me hace feliz ¿no? el caso de Mujica que quedó tan famoso en el mundo porque ese es el discurso de él ¿no? me hace feliz otra cosa eso es el subtexto del discurso de Mujica interesante ¿no? por lo menos en el discurso y que la gente le gustó mucho porque estaba hablando de esto ¿no? ¿qué es lo que deseo? ¿cuál es mi meta de felicidad? porque en ese otro proyecto histórico que es funcional al capital lo que hay son otras metas y formas de la felicidad que no pasan por las cosas nosotros tenemos dos mundos ¿no? uno el mundo de la felicidad la realización mediada por las cosas ese es el proyecto histórico del capital el otro es las otras formas de felicidad que están mediadas y producidas en la relación en la sociabilidad en nuestro mundo hay todavía este rescoldo ¿no? hay hay un hilo ahí que todavía nos habla de eso estamos dispuestos a muchos de nosotros a sacrificar riqueza consumo por otras formas de felicidad de bienestar tenemos una una alternativa de bienestar formulado de otra forma pero estamos todavía muy muy dominados por el discurso de las cosas del proyecto del consumo ¿no? pero no tenemos una retórica para defender lo que tenemos lo que carecemos en nuestro mundo es de retóricas de valor para lo que hacemos y para la forma en que somos el mundo del norte ¿no? los valores eurocéntricos tienen una retórica poderosísima el desarrollo ¿no? el crecimiento económico que una economía que permanece igual a sí misma dos años seguidos ya perdió o sea son retóricas muy poderosas que atravesadas por los medios todos los días para un proyecto que es el proyecto del capital el otro proyecto carece de retóricas existe la experiencia de las personas pero tenemos que hacer un esfuerzo por dotarlo de palabras o sea que que definan su valor porque hay un valor ahí hay una forma de felicidad hay una construcción de bienestar de otra forma ahí ese es nuestro trabajo contribuir con con la verbalización o sea con la retórica de valor ¿se entiende? es que estoy contestándole a la compañera ya pero como la deje de ver no puedo mirarla este ese es un ahora los liderazgos ¿no? hay dos en nuestro mundo el que se transforma en un líder político es alguien que consigue que obtiene privilegios o sea cuyos derechos crecen o sea atesora más derechos por estar en una posición de casi casgo de liderazgo en otros mundos en los mundos comunitarios la persona que ejerce el liderazgo tiene más obligaciones o sea muchas veces hay una obligación de transitar por ese lugar a no ser cuando se corrompe que ahí pasa a ver lo del atesoramiento de poder y entra en el camino de la política del poder pero normalmente por ejemplo cuando uno ve el mundo es rotativo la gente no quiere ser autoridad porque la autoridad en el periodo que ejerce la autoridad deja de ganar puede producir menos tiene que sacrificar parte de su ganancia para trabajar como autoridad entonces tan pronto cuanto puede deja esa posición de liderazgo y eso es muy interesante una diferencia muy grande en dos concepciones distintas de autoridad la autoridad como alguien a quien le pesa tener que donar de su tiempo de su energía de su inteligencia para un bien colectivo y la autoridad que entiende que cuando pasó a ser autoridad en cualquier de los campos del espectro de la política pasa a tener más oportunidades más privilegios más derechos eso es una algo que hay que considerar una diferencia muy fundamental que todos los autores que trabajan en el campo del pluralismo jurídico que es un campo de la antropología maravilloso perciben eso en las formas de jurisdicción indígena y luego diferentes tipos de derechos o sea hay sociedades como las nuestras en que los derechos van a dar en la idea de la pena de la sentencia o sea tienen que ver con la marcan la infracción o sea ponen el límite a la infracción y hay otros sistemas de derecho donde lo que se pauta son las obligaciones y no el límite a la infracción o sea la persona que se forma en esas sociedades es educada en derechos que son del tipo de las tareas que hay que hacer lo que todo ciudadano debe ofrecer a los otros donde todo miembro de la sociedad debe ofrecer a la sociedad y debe ofrecer a los otros y en nuestra formulación de derecho lo que establece el derecho es como se castiga al que al que hizo un delito y un crimen son dos ópticas distintas de llegar a a la convivencia completamente distintas también eso debe ser pensado a mí me parece que es una diferencia interesante entonces huir del atesoramiento de poder huir en ese sentido de esas vanguardias esclarecidas que desprecian la inteligencia de los otros las personas que han sobrevivido 500 años de golpiza tienen mucho a enseñar posiblemente no lo digan en un discurso cerrado coherente articulado como como el que nosotros estamos entrenados a a emitir a enunciar pero lo dicen de otras formas hay que observarlos hay que todo ser humano tiene algo a aprender de otro ser humano ¿cómo tendría que ser pensado salir de cupos para el ingreso de comunidades indígenas y comunidades a la universidad sin caer en el en el eurocentrismo porque ya ingresarlos a la universidad caer en un eurocentrismo ¿cómo tiene que ser? yo lo pienso porque bueno soy de Medellín yo sé ya escuché el acento en la universidad de Antioquia se hace un programa de pedagogía de la madre tierra es un programa muy bonito que lo que hace es como escucha bueno lo que estaba contando era un poco como en Medellín en la universidad de Antioquia hay un programa de pedagogía de la madre tierra que lo que quiere es como recuperar un poco todo todas esas costumbres y bueno lo que se está viendo es algo como pérdida de identidad y desarraigo de los propios indígenas en Colombia entonces cada vez los vemos con con casas construidas de una manera más occidental bueno entonces lo que hace la universidad de Antioquia es hacer un programa que se llama pedagogía de la madre tierra e introducirlo pues llevar a los líderes de esas comunidades indígenas a la universidad y bueno se hace un programa un currículo especial para para que ellos lo cursen entonces mi pregunta a Rita es como se tiene como se tiene que como tienen que ser pensadas esas leyes de cupo de ingreso a la universidad sin caer en el eurocentrismo de ingresarlos a ellos a la universidad no sé si me hago entender ahora te voy a decir que el movimiento indígena o los movimientos indígenas de Colombia son los más impresionantes del continente posiblemente es impresionante la organización indígena por ejemplo en el Cauca estuve recientemente gran potencia inclusive intelectual y de propuesta y además cuidado con el indígena no creo que es lo que estabas diciendo pero lo tengo que decir con el indígena enyesado con pensar que el indígena es sujeto de costumbres no existe formulación más racista que pensar que los occidentales son sujetos de historia y el indígena es un sujeto que repite costumbres no es así de ninguna manera todo pueblo humano está en la historia todo pueblo humano está en el tiempo se transforma adquiere elementos de su vecino y presta elementos a su vecino con saberes entonces los indígenas en el alto en Bolivia por ejemplo están los cholets que son unas edificaciones super ricas porque tienen que ver con la riqueza aymara de hoy no significa que esa gente ha dejado de ser aymara es como si dijéramos que un europeo por tener un nuevo invento o como un japonés es el ejemplo mejor por tener inventos tecnológicos y usar una tecnología sofisticada han dejado de ser japoneses eso no es así todo pueblo está en un proceso de transformación invención y adquisición constante no hay pueblo de repetición no hay pueblos de costumbres y pueblos de historia eso es una concepción racista de la diferencia pero si hay un problema con la inclusión o sea en el sentido de que tenemos que encontrar formas en que ese sujeto que viene a una universidad que es blanca tenga no olvide a qué viene no olvide a qué viene y consigue introducir transformaciones inflexionar al Estado a través de la inflexión de la institución educativa él viene a cambiar la universidad a enseñar al profesor eso es muy difícil porque esto está mediado por un racismo muy grande que hace que el profesor siempre piensa que es él que está enseñando y que el otro y sobre todo si es un no blanco más se está aprendiendo él va a tener que reaprender todo reaprender modificar su corporalidad modificar su afectividad modificar sus tecnologías de sociabilidad todo eso será modificado para volverse el europeo y el perreal que nuestras universidades forman o sea un europeo que no existe en ningún lugar y claro el gran la gran cuestión es cómo hacer que la universidad se entregue a esa influencia y que esas personas se sientan capaces de ejercer esa influencia y bueno he escrito últimamente sobre no sé qué hora es si hay tiempo lo que contaba hoy esta mañana quizás lo podemos seguir hablando mañana sí como el tema de la universidad es un tema importantísimo para todos no hace falta que nadie sea un experto en educación nadie sea un especialista en ciencias de la educación todos somos nativos de alguna forma de la universidad y tenemos que pensarla y tenemos que pensar dónde está fallando entonces hay propuestas sobre cómo modificar la arquitectura de la universidad podemos hablar de eso mañana puede ser una de las preguntas ok aplausos 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 aplausos